Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su emisión en vivo de su programa favorito Podcast Paranormal. Estamos en una noche paranormal más saliendo del hospital como los campeones chihuahuas. Hoy está con nosotros mi queridísima, queridísima, queridísima prima Lulú. Lulú Aponte, ¿cómo estás? Hola, 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 hola a todos. Buenas noches. Muy bien. Acércate mucho más al micrófono porque no te oímos. ¿Ya? Sí, ya estás. Ahí estás. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Bien, aquí. Acompañándote como siempre. Es un gusto. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Te voy a subir tanto al tuyo. Ahí está. Oye, este, antes de comenzar, ¿cómo te contactan? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos perritos tienes? Todo. Ay, tengo tres perros, dos gatos. Suelta la sopa, prima. Me contactan en lulu arroba podcast paranormal punto com. Este, estoy de nana. Ahorita actualmente me dedico a ser nana, chofer, cocinera. De todo. De aquí de un enfermito. No, ahí está. Oye. No se puede reír, ¿eh? No se puede reír. No, no puedo reír, eso es lo que me duele. Este. Le recuerdo a todos que me pueden seguir ahí en mis redes sociales. Pueden seguir, por supuesto, donde más nos interesa. Que sigan al podcast paranormal en Instagram, Facebook, Tik Tok. Y, obviamente, a las plataformas Twitch, principalmente aquí en nuestra casa, en YouTube. Pero también nos pueden ver en otros lugares. Se me hace que esa cámara va a estar fallando. Hay que buscarle una, una, la cosita esa. Bueno, ahí vemos. No, yo creo que sí va a estar bien. Oigan. Eh, tenemos un montón de cosas hoy. Me va. Ah, y utilicen el hashtag. Perdón. Ya me están regañando. Noche paranormal. Por favor. Por favor. Este. Estoy muy bien. Ayer estaba muy mal porque el necio, este, se tomaba las medicinas sin, sin comer. En ayunas. Así. Es que me tocaban a las cuatro y a las seis de la mañana. Entonces, bueno. Andaba muriendo. Pero ya estoy bien, ya estoy bien. Prima. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, dime qué vamos a ver. Creo que un tema sumamente interesante que además me gusta mucho. Tú ya estuviste ahí en Egipto, ¿verdad? Claro. Hoy tenemos un tema bien especial. Bueno, son varias cosas, eh. Fíjate. Vamos a empezar ya. Ya, de una vez. ¿Tú una vez? Sale. De una vez. No hay tiempo que perder. Bueno, antes de empezar, antes de empezar, antes de empezar, le quiero mandar un saludo. Sé que se reunieron muchos allá en la Ciudad de México y se reunieron para verlo. A ver, hace ratito nos manda una foto, este, amigos y amigas mías que se reunieron. Y de todos nosotros, por supuesto, moderadoras, este, gente que tiene que ver muchísimo con el podcast, se reunieron. No todos, pero se reunieron y están viendo la noche en vivo. Muchas gracias a todos. No les he contestado porque la verdad es que me sentí un poquito mal. Gracias, gracias, gracias por sus buenos pensamientos. Muchas gracias. Y antes de empezar, quisiera, es que me mandara un regalo. A ver. Entonces. Que no se puede estirar. Toma. Este regalo, aquí está. Mira. Este, hay un peluche que me encanta. Ahorita lo vas a ver. Desde que lo vi, me fascina. Lo manda Alicia Ojeda. Y también manda un alien que brilla en la oscuridad. Y hay un llavero que nos manda Yanit Alvarado. Entonces, este, lo empecé a abrir y dije, hasta aquí se queda. Es que está padrísimo, mira, ve. Qué hermoso. Está genial. Sí, está hermoso, ¿verdad? Toma. Ese. Espérenme, espérenme. Ay. Se me queda todo. Perdón, eh. Mírame. Ay. ¿En serio este brilla en la oscuridad? Guau, brilla en la oscuridad. Qué fregón. Está padrísimo. Estoy enamorado de esta, Ale. Qué bonito está. A ver. Qué bonito está. Los vi hace mucho. Preciosos. Guau. No manches. Mira. Está padrísima. Son unos pintelas sonidos, pero está padrísimo, eh. Guau. Qué buena onda. Qué talento. Sí, qué barbaridad. Y mira, esto, aparte, aparte de que está hermoso, tienen, tienen. Aparte de eso, mira, aquí tengo una cartita. Guau. La voy a leer así rapidísimo, ¿vale? Dice, hola Fepor, recibe estos llaveros por parte de Alicia Ojeda. Es tu fan y te ves de Phoenix, Arizona, y te envía saludos. También dice, soy Janet Alvarado, quien tejió estos llaveros a petición de Alicia. Ella me contactó por Facebook para realizar el Alien y el llavero en honor a ti. Muchísimas gracias. También soy fan tuyo y del podcast. Te ves de Matamoros a Tamaulipas. Y tejió un llavero de una mano rockera esperando que te guste. Con mucho cariño. Posdata. El Alien brilla en oscuridad. Si te falta brillo, solo pon un rato en el sol. Saludos. Cuídate. Qué lindas. Qué bonito. Qué bárbara. Gracias. Felicidades. Qué ingenio y qué talento, eh. Sí, ¿verdad? Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Este, bueno, me mandaron un montón de mensajes. Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que ya no los vamos a leer hoy porque sí son un montón y ya tenemos que empezar ahora sí. Pero lo que sí, lo que sí quería, eh. Bueno, nada más mandar un saludo así rapidísimo. Porque me mandaron un mensaje lindísimo, lindísimo. Y por cierto, la persona que me mandó un mensaje que se llama Marcela. Lo que estábamos platicando antes de empezar. Así es. Me regaló este gorrito y ahorita al ratito lo voy a estrenar. Al ratito lo voy a estrenar. Lo cual es que lo tengo por ahí guardadito. Pero ahorita al ratito lo voy a estrenar. Gracias. Te mando un abrazote. Ahora sí. Vamos a hablar de arqueología prohibida. Va. De unas cosas súper interesantes. Quiero que, o sea, a mí me gustaría que se haga el debate. Que se haga el debate limpio. ¿Cierto? Sí. Nada más, o sea, porque por ahí está el chisme y cosas así. Ay, bicho aquí. Este, hay como, como a unos momentos en los que tenemos que darnos cuenta de algo. Y nada más quería decir este mensaje una vez y ya. El, obviamente hay como personas que, que construyen en todos los aspectos de la sociedad. En todos los aspectos de la sociedad. Hay personas que se arriesgan. Hay personas que se les llama revolucionarios, locos. Pero son esas personas las que empujan a la evolución de las especies, en este caso de la humana, en todos los aspectos. En el aspecto creativo, en el aspecto tecnológico, en el aspecto de las artes, etc. ¿Qué sería del mundo sin Tesla? Uy. ¿Qué sería del mundo sin Frida Kahlo? ¿Qué sería del mundo sin Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Qué sería del mundo sin un Steve Jobs? ¿Qué sería, no? Así es. No se queden parados en donde todo esté simplemente bien y quieto. Que no les pase como el cocodrilo que no evolucione. Siempre hay que evolucionar, siempre hay que seguir, hay que perseguir los sueños, hay que crecer. Pero les voy a decir algo. Cuando uno se avienta a esas cosas, te van a ocurrir las cosas más maravillosas del mundo. Construir siempre te va a dar un regalo bellísimo, bellísimo. Pero para construir hay que arriesgar. Para revolucionar y evolucionar, hay también que aprender a aceptar los golpes, la crítica. La crítica bienavida, la crítica malavida, las envidias, por supuesto. Y aprender que las palabras no te afectan. Y que si no estás dispuesto a aceptar los golpes, pues no puedes ser un campeón del box. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente. Yo les agradezco muchísimo a todas las personas que me aprecian muchísimo. Yo los quiero al igual. Así como quiero a todo el equipo del Podcast Paranormal y a la comunidad. Los quiero muchísimo, de verdad. No estaré aquí, ahorita, haciendo esto con dolor. Si no es porque realmente los aprecio. Realmente los aprecio muchísimo. Agradezco todo lo que me han dado. No se enojen y no sientan que me afecta lo que digan otras personas de mí. Aunque sea de forma malavida, es que no me afecta. Al contrario. Me emociona mucho saber que hay personas que están hablando mal de mí. Me emociona mucho. Claro. Esa es la cuestión. Entonces, ustedes no se enojen. Ustedes no... O sea, yo se los digo así. No traten de defenderme. No es necesario. No es necesario. Mientras estemos construyendo algo que sepamos que está bien. Qué bueno. Y nos vamos a equivocar un montón de veces. Yo me he equivocado muchas veces y me voy a volver a equivocar otra vez. Pero siempre, de verdad, no solamente de palabras. Mente positiva. Mente positiva. Siempre. Si la corriente está en nuestra contra, pues aprendemos a nadar más fuerte. ¿Va? Y no pasa nada. Bien importante. Hablando de eso. Hay un tema por el que siempre se nos puede acusar a las personas que hacemos este tipo de divulgación. Que no es divulgación científica, aunque a veces lo intentamos. Sino que es divulgación de temas paranormales. Ante la evidencia. Ante la evidencia clara. Los ojos necios y los oídos necios se hacen sordos y ciegos. Ante la evidencia clara. Es bien fácil decir que un video es falso. Así es. Es bien fácil decir que una evidencia es falsa. Es creada por CGI, computadora, un objeto ahí, una maqueta. ¿Tú sabes por qué es famoso Roswell? No. El evento de Roswell. ¿No te suena? De 1949. No. Donde supuestamente cayó una nave con tres seres extraterrestres en Estados Unidos. Roswell Nuevo México. Una carretera. Bueno, en un rancho, por así decirlo, en los terrenos de un rancho. Ajá. Y es ahí donde está el área 51. Roswell Nuevo México. Es muy famoso. Sí. Ocurrió algo hace unos días. O sea, literalmente hace dos días ocurrió algo impresionante en Roswell. Y les voy a enseñar una serie de videos. Tres son de un mismo usuario de TikTok. Pero bueno, la persona se llama Raúl Suárez Silva. Tres de estos videos son de esta persona. Inmediatamente, por la claridad de los videos, dijeron falso. CGI, etcétera. Hasta saber cuando pasa un avión cerca. Bueno, no cerca, pero en el mismo encuadre, digamos, del objeto. ¿Me puedes poner el primer video, por favor? Ahí está. Vamos a ver. Son un montón. Son un montón. Vamos a verlos. ¿Y ahí que estaba? Ay, gracias por bajarle tantito. Gracias por bajarle tantito. Ahí está, mírame. Ahorita van a ver, eh. Es que eso es de... Fíjate. Ahí va el siguiente video, para que los vean. Ahí va el avión. Y el objeto está por allá. Ahí está. Evidentemente metálico. Evidentemente, pues es un objeto, ¿no? Que está ahí. Aunque mucha gente, inmediatamente al verlo, su primera reacción es, alguien construye, yo destruyo. Es falso. Eso es CGI. Ya acusaron a Raúl Suárez Silva de ser un experto en gráficos por computadora. Ok. Ok. Ahí está, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Pero escuchen muy bien mis palabras, eh. Esto ocurre el 17 de mayo del 2023, en Roswell, Nuevo México. A plena luz del día. Cerca del Área 51, por supuesto. Eso que estamos viendo, pues no es un avión. No. Evidentemente no es un dron. Tampoco es un globo. No, no, no está quieto. Tampoco es un satélite. Y además está muy cerca, ¿no? Bastante. O sea, no está en la, en, digamos, ya en el exterior de la atmósfera, para que se pueda considerar un satélite. Pero entonces, ¿qué es este objeto? Lo que dice, tal cual, lo que, por eso a mí me gusta decirles OVNI, y no WAVs, ni FANIs, ni esas cosas. Porque en este caso, pues sí es un objeto volador, ¿no? Porque está, o flotador. Pero esto claramente estamos ante la vista de un objeto volador no identificado. Literal. Literal. Sí. Hasta que sepamos qué es. Incluso si nos enteramos de que se trata de una nave para extraterrestres, en el momento en el que sepamos qué es, deja de ser un OVNI, ¿cierto? Sí. Independientemente de cuál sea la verdad que se asome ante la investigación, debemos de buscar la verdad. Porque la verdad siempre es muy interesante. Siempre es muy interesante la verdad. Ah, le quiero mandar un saludo muy especial a Marcelo Larín, que ha estado súper al pendiente de todo, y también a Mau RG1, que ha estado súper, súper al pendiente de mí. Gracias, gracias. Entonces, estos, como puedes ver, estos son unos videos de esta persona, de Raúl Suárez Silva. Pero ahorita vamos a ver otros videos de otras personas que también grabaron el mismo día desde diferentes puntos. Como pueden ver, son varios. O sea, llevamos tres o cuatro, ¿no? Llevamos tres o cuatro. Ahorita vamos a ver uno más. Si quieres... Bueno, déjalo, déjalo. Es que los pegué todos para que los vieran todos así, tal cual. ¿Tú qué piensas hasta ahorita, Lulu? Pues es que está muy raro. ¿Pero qué piensas que sea? No se mueve, está quieto. ¿Qué pasó con el otro avión que estaba pasando? Pasó y como si nada así, con permiso. Desde ese avión se hubiera visto padrísimo. Pero ¿cómo lo ves? Si es que es real. Te voy a decir una cosa, en honor a la verdad. Por supuesto que es real. Por supuesto que es real. El objeto está ahí mientras lo graban. El objeto es real. El objeto está ahí mientras lo graban. No es CGI. Ve el movimiento de la cámara. Mira, se atraviesa hasta la cabeza un señor. El objeto físicamente está ahí mientras lo graban. Una de las pruebas, las primeras pruebas que uno se puede dar cuenta es uno. Bueno, obviamente el movimiento de la cámara, el color de los pixeles, etc. Pero muy importante es, por ejemplo, que esto está siendo grabado en el mismo lugar, el mismo día, desde diferentes puntos. Gracias a las plataformas como las redes sociales, varias personas están subiendo los videos. Al momento lo grabo y lo subo. O sea, no hay momento de entrar en edición. Esto fue hace dos días. O sea, no hubo edición. Ni modo que un montón de personas se pusieran de acuerdo exactamente para lo mismo. Mira, ve. Ahí está el otro en Roswell también. Es el mismo objeto. ¿Ya lo viste? Mira qué bonito. Ahí se ve el reflejo del cielo al piso. Mira, ahí está la fotografía. Mira. Es de metal. Mira. Mira. Muy bien. Te voy a decir qué es. ¿Qué es? Hay una empresa que se llama SAI. SAI. Y hace, pues, dirigibles, digamos. Es que parece. Y este específicamente se llama Blimp. Es más, vamos a ver un pedacito del video de la empresa para que lo veamos. Y resulta. Pero está como parado, ¿no? Sí. Así es como vuela. Pon el siguiente video, el número dos, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el OVNI de Roswell, Nuevo México, del 17 de mayo del 2023. Míralo. El solito se pone hasta que queda paradito. ¿Qué es lo que logran con esto? Sin necesidad de hacer gasto de combustible, pueden elevar diferentes materiales para diferentes cosas. De hecho, este objeto ganó un premio al mejor diseño porque es muy bueno para el medio ambiente, digamos. O sea, que no deja un impacto para el medio ambiente y además es como barato volarlo. Pero básicamente esto es un dirigible. Este es. Está genial. Este es. Pero un era. Ah, bueno, si quieres ya quitamos esto. Y lo aclararon. Y lo aclararon. Pero no todos son globos. Hay una persona que, por cierto, voy a conocer dentro de poco. Que ustedes a lo mejor lo conocen. Ha participado últimamente con el señor Maussan. Yo lo voy a conocer por otra parte, pero ha estado ahí. Y este es una persona que se hace llamar Juanito Juan. Tiene unas evidencias increíbles. Esto que vamos a ver es también súper reciente. 12 de mayo del 2023. Hoy empezamos fuerte. Luego, luego la evidencia. Apenas. Vamos a ver unas fotografías. 12 de mayo del 2023. Por favor, Juanito Juan. Ahí está. Esta es la primera foto. Déjamela ahí. Déjamela ahí, Manu. Primer fotografía. Acompañó su publicación en Facebook, que es donde publica generalmente con la siguiente. Este es el texto que decía. Dice, amigos, hace una hora, 6.30 de la tarde, mientras mi esposa y yo trabajamos en nuestro jardín, fuimos sorprendidos por esta esfera. Me apuntaba fijamente con una luz azul y roja láser que se marcaba en mi cuerpo. Fueron momentos de pánico para nosotros. Claro. Calculo que estaba a algunos 30 o 50 metros de altura. Esta es la primera vez que ellos nos mandan luz láser. Primera vez. Ahorita vamos a ver. Fíjate esto porque tomo más fotos. Pásame a la siguiente. Mira. Es una esfera. Pero fíjate como esta ya tiene, o sea, se alcanzan a ver detalles tecnológicos y efectivamente tiene una luz roja. Pero él dijo que era una luz azul y roja. Pásale a la siguiente foto. Estamos hablando del mismo objeto. Mira eso. Wow. Yo tengo la idea de que esto se sigue viendo muy humano, ¿no? No sé. O sea, no dudo, no dudo de Juanito Juan. Tiene unas fotografías espectaculares. Pero ¿qué puede ser? Yo creo que es que yo siento que estas entidades disfrazan sus objetos para que los podamos comprender. Te lo juro. Es que tú ves los 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 de cada contactado en cada época. Híjole. No sé, no sé, no sé. Pero a ver, pásale a la siguiente foto. Mira eso. O sea, tiene un puntito de luz que. Sí. ¿Y por qué le apuntan a una persona en específico? Está muy raro. Está muy raro, ¿no? Vamos a ver. Ya me imagino lo que sintieron cuando vieron la luz. Mira. Esta es otra fotografía de otro objeto que tomó fotografías antes. El mismo Juanito Juan. Fíjate que dentro hay algo. Vamos a hacer un acercamiento para que lo vean. Mira. Como la ventana. Pues sí, parece que. Como la ventana, ¿verdad? A mí llámenme exagerado. Pero no parece que hay un alien allá adentro. Mi imaginación está desbordándose. Ya no más medicinas. Denme cerveza. Trae ese efecto de la anestesia todavía. Ay, que no se tiene que reír. Perdón, perdón, perdón. Ya, tranquilo. Respira hondo, respira hondo. No lo hagan reír. Ya. Ya. Ok. Es que justo cuando no puedes reírte te ataca más. Sí. Voy, 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 voy. Toma agua, toma agua. Relájate. No, porque me voy a ahogar, espérame. Ya. A ver. A ver. Mira, ahí está el alien. Ahí está el alien. Saluden todos al alien. Sí. Qué bonito. Yo les voy a conseguir una foto así. Van a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver otro. Uno que me encanta. Hablando de estos ovnis que parecen orbes. Los Foo Fighters. Me encanta esto. Esto pasó más o menos recientemente. 30 de junio, pero del 2017 en Polonia. Es el número cuatro. Es un ovni orbe que está entre las nubes. Vamos a verlo. Porque es espectacular también. Mira. Ahí está. Bien bonito, bien bonito. Estos me encantan. Porque además, fíjate, o sea, lo difícil. O sea, si esto es CGI, aquí viene una parte que está súper compleja. Qué tamaño debe de tener. Mira. Entre las nubes. Guau. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero además, el tamaño que debe de tener. Porque se ve que el acercamiento de la cámara con el punto de arriba. Sí, verdad. Debe estar muy grande. Sí, sí, sí. Como que será como dos coches. O un coche, quizá. De tamaño. Yo creo que sí. O sea, no creo que tan grande como un avión, ¿no? No. Como medio avión, quizá. Mira. A ver, te va para atrás. Ahí está, mira. Ahí está estabilizado y contrastado. Para que lo puedan ver bien. Fíjate cómo la luz reacciona perfectamente. Es una esferita de metal, como las que... Bueno, no de metal, ¿no? Quién sabe de qué material sea. Pero justamente como las que hablan en el Pentágono. Todos estos videos que se han estado saliendo a la luz. Que entran y salen del agua. Súper impresionante. Y luego, vamos a ver este de ahorita. De estos primeros, este... Vídeos. Evidencias. Vamos a ver uno. Pero antes de que lo pongas, por favor, déjame decirle. Esto fue... Lo grabaron sobre el lago Puelo. Ubicado en Cuchamen, Chubut, Argentina. 16 de junio del 2021. A las 6.30 de la tarde, más o menos. El video fue grabado por el periodista y fotógrafo Nito Cortés. Quien había salido a pasear con su novia por la costa del lago. Ve que impresionante está. O sea, es... Es una muy buena evidencia. Vas a ver por qué. Ponlo por favor. Número 5. Es chiquito. Es como una personita o algo así, ¿no? Y está ahí sobre el lago. Y mira, ve. Como que entra y sale de repente. Que esto es una de las cosas de las que hablan en este... Esto es de lo que hablan en el Pentágono y el estudio que están haciendo de los WAPs. Por eso se llaman WAPs. Que son este... Bueno, les dicen ahora... El fenómeno es WAP. Pero a los objetos le dicen objetos transmedio. Porque pueden estar en el agua, en la tierra, digamos, en el aire, o en el espacio exterior. Sin ningún problema. Eso es... Sí, está terminando. Mira. Es que de repente baja. Sí. O sea, como si... No pasa nada. Y aparte es como... Como... Luminoso, ¿no? Sí. Híjole. Tan cerca y tan lejos, ¿no? Te metes a nadar así hasta que llegues ahí. Para acercarse. Sí. Está padre este video, ¿no? Sí. Está padre este video. Uy, no. Y espérate que tengo un video especial para ti, pero al rato, al rato, al rato. Son las primeras evidencias y son... Mira. Creo yo. ¡Ay! Miren. Llegaron los extraterrestres. ¡Wow! Me atacaron los aliens. Bueno. Adelante. ¿Quieres saludar a la gente? Ay, pues sí. Ay. Por cierto, me pidieron unos saludos ahí para... Adelante. Que cumple años. Que le mandes un saludote, por favor. Tú, porque yo no tengo cámara. Ah. Ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando. Pero mándale saludos a toda tu familia y todo. A mi familia. A quien tú quieras. A unos amigos. A Mario, de Canadá. Mi querido amigo Mau, de Guadalajara. Catherine, que cumple años el día, el lunes. Ahorita te mando a mandar tu fe por corazón. A Araceli y a su familia. ¿Cuántos años cumple Catherine? No me dijo. Xochitl. Ay. De Leitajo. Lugar precioso que vive. Y bueno, pues a mi familia. A los nietos aquí. A Yago, Santana, a Iker. Que no me están viendo, pero sí quisieran estar aquí. Pues a ellos también les mando un abrazote. Te lo dijeron que cuando los traigo, pero pues no. ¿Ya está? Ya está. A ver, vamos a ver si ya. Ahí está. Vientos. Gracias, enfermo maldito. Gracias. Oigan. Hoy va a haber lectura de cartas. Es que yo no puedo estar tanto tiempo. Lo voy a intentar. Pero en un momento, este, yo creo que voy a dejar que se sienta aquí Eric. Para que le ayude. ¿Sí me ayudas al ratito? Para que nos ayude a hacer la lectura de cartas. Sí. En lo que descansas tantito. Sí. Les voy a pedir un favor. Vamos a hacer la primera pausa. Y regresando ya vamos a leer los primeros este mensajes de la gente. Ok. Pero les voy a pedir un súper favor. Este, creo que nunca, nunca lo había hecho. Ahorita vamos a tener tres estrenos esta próxima semana. Que es el lunes, criminalmente, que es este, Issei Sakawa. Es que está difícil. Issei Sakawa. Está buenísimo ese. También vamos a tener, el martes, un capítulo que hemos titulado, Obtuve un don, pero a qué costo. Que es la historia de Reina Durán, que hablo por teléfono aquí. Te estuviste presente cuando grabamos ese capítulo. Y también tenemos, si todo sale bien, insomnio con terror del fenómeno. No humano. Entonces, yo les voy a pedir un favor. Creo yo que uno de los capítulos más importantes que hemos grabado. Es el del martes pasado. Con el doctor Juan de Jesús Salse. Vayan a verlo. De verdad, no tiene pierde. Y le voy a pedir a Maranita. Que por favor, publique el orden en el que deben de ver. Son tres capítulos de las momias de Nazca. Son súper impresionantes. No se lo pueden perder. Yo personalmente lo he visto como cinco veces. Entonces, me recontra fascina. De verdad. Creo que es el momento ahí. Donde uno puede decir con certeza. Después de escucharlo. Las momias de Nazca. Estas de receso, ¿no? No importa. Interesantísimo eso. Pero son reales. Sí. No es un fraude. Lo cual es increíble. De verdad, es muy interesante. Pasen a escucharlo y ya me dicen si les gusta. Entonces, vamos a esa pausísima para que vean uno de estos trailers. Y regresando, comenzamos a leer, ¿va? Vale. Hecho. Me lastimaban las entidades. Físicamente. Físicamente. Si me golpeaba. Incluso en una ocasión me quemaron mi pierna derecha. Yo a los 11 años literalmente tuve un objeto frente a mí. Que estaba haciendo una demostración específicamente para mí. En el día, en el atardecer, vi perfectamente la nave y no era humana. Yo dije, yo, aquí, cierrenme mi tercer ojo. Este, porque yo quiero llevar una vida normal. De momento empiezo con muchos dolores y dejo de caminar. Pierdo la sensibilidad de mis piernas y dejo de caminar. Ese ser, cuando yo estaba muy joven. Ajá. Intentó. Si tú, Dios, existes y estás ahí, tienes el poder de hacerlo así. No, es que para qué. Pero para qué quieres que aprendamos si simplemente nos puedes evitar todo eso y darnos el conocimiento de golpe. Me lastimaban las entidades. Físicamente. Físicamente. Sí, me golpeaban. Incluso en una ocasión me quemaron mi pierna derecha. Yo a los 11 años literalmente tuve un objeto frente a mí que estaba haciendo una demostración específicamente para mí. En el día, en el atardecer, vi perfectamente la nave y no era humana. Yo dije, yo, aquí, ciérrenme mi tercer ojo porque yo quiero llevar una vida normal. De momento empiezo con muchos dolores y dejo de caminar. Pierdo la sensibilidad de mis piernas y dejo de caminar. Ese ser, cuando yo estaba muy joven, intentó. Si tú, Dios, existes y estás ahí, tienes el poder de hacerlo así. No, es que para qué. Pero para qué quieres que aprendamos si simplemente nos puedes evitar todo eso y darnos el conocimiento de golpe. Ya regresamos, ya regresamos. Oigan, ya saben, aquí vamos a poner saludos para que si lo ven en repetición, la adelanten. Y pasando los saludos, vamos a la llamada del público porque después vamos a los temas, lectura de cartas y más. Si me sale aquí una de lectura de una vez, ¿va? Va. Pero no me regales. Déjame preparar. Tengo que hablarle muy sutilmente porque anda chipilón. 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 Oye, primero que, oye, ¿por qué tapas a mi? No, Lulú. Y luego no se quiere reír. Mira, ¿ves? Primero que un saludo muy especial a Katherine, que cumple años el lunes. Ya me pasaron así bien el mensaje. Te mando un saludote. Y también para Daniela, que creo que está en Perú, que desde tempranito nos dejó por acá un súper chat. También para mi amiga Shadia, de Shatzeli Exploring, que dice, esperando en vivo esta noche. Un abrazo, Lulú, Fepo y sus hijitas, las perrijas. Y otro para toda la comunidad paranormal. Gracias. Y aquí está Jess Cervantes, que es también uno de los primeros que estuvieron acá. Dice, ¿de qué manera personalmente creen que los extraterrestres están involucrados con la magia de nuestro mundo? Tu episodio del día de la madre me hizo pensar, ¿crees que hay siquiera una conexión? Sí, yo estoy convencido, no estoy seguro, por supuesto, pero estoy convencido, o sea, quiero creer que es así, que lo que está investigando Jacobo Greenberg y otros científicos, que tiene que ver con el chamanismo, las otras realidades, básicamente que la realidad se compone de nuestros pensamientos porque estamos conectados a esa matrix, la TIS, creo yo que es lo mismo que hacen los extraterrestres cuando hacen la programación de la materia por medio de sus pensamientos. Es decir, más allá de tecnología, es como una tecnología implícita en la realidad, que es lo que nosotros reconocemos como magia, por eso parece tan extraña, porque con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, modificamos todo. Correcto. La realidad, creo que es eso. Entonces, creo que va por ahí. Beca Chávez dice, buenas noches, Fepo, Lulú y Gran Familia Paranormal. Lulú, aquí está, ahorita, bueno, yo creo que sí lo puedo leer. Dice Beca Chávez, gracias, gracias por tu apoyo, primero que nada. Dice, saldremos pronto de los problemas económicos. Cuando todo parece mejorar, algo pasa y se vuelve a complicar. Gracias a los TQM, mejorate, Fepo. Gracias, Beca. Te mando un abrazote. Saldremos pronto de los problemas económicos. Hay que hacer un trabajito por ahí, una pequeña magia. Canelita, por favor, en la casa para que se abran los caminos. Andan por ahí medio bloqueados. ¿Ah, sí? Ok. Está Cupe Max. Dice, saludos, Fepo, desde Veracruz. Un saludote. Andrés Eliel Aguilar Zárate, 12 de enero de 1971. Ay, que me manto mal. Perdón. Ahorita, ahorita lo... Y el programa del Palo Mayombe, Saludos de Nueva York, Marlén Batis. Lo que te había dicho, ya más adelantito lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Creo que sí va a ser con Kenny, nada más vamos a ver cómo lo hacemos ahora que ya podamos viajar. Dante Gal, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias. Colmi Maru dice, hola, Fepo, por favor, un Feporazón con cuarentos. A mi papá, Samuel Martínez, que te ve desde Montemorelos, Nuevo León. ¿Me ayudas a mandarle un Feporazón a Samuel Martínez? Claro. Señor, gracias. Espero que la pasen muy bien. Aquí está. Ahí está la primera pregunta. Te la grito, ¿ok? Sí. Esta es de la pregunta, tú vas a saber quién eres, es, ¿es buen momento para irme a trabajar a otro estado? No. No. Ok. No por el momento. Aquí me mandaron, aquí no hay pregunta, pero dice, hola, Fepo y familia paranormal, soy Mónica Santellán. Es un placer saludaros desde que conocí este maravilloso podcast. No me pierdo ningún capítulo, ya que tu gran inteligencia, muchas gracias, y habilidad, al relatar historias, me mantiene siempre al borde de mi asiento. Espero todo este excelente con tu cirugía, te deseo de pronto recuperación. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras. Saludos al tío Julio, saludate al tío Julio. Ojalá pronto hagan un Meet en Querétaro. Porfis, manda un Feporazón, claro que sí. Mónica, muchas gracias, te mando un Feporazón, Sote. Gracias. Te voy a pasar uno por acá, y luego uno más, y ya nos vamos a, a lo que sigue, va. Sí. Es que yo no, ahí está, aquí está. Y luego yo le doy la pregunta. Ok. Alguien tuvo un stroke, y este, quieren saber cómo va a estar, qué va a pasar. ¿Qué dice ahí? Te juro que no lo alcanzo a ver. Curación. Ay, Lulú, muchísimas gracias. Lourdes Fernández, muchísimas gracias. Dice, abrazo, pronta recuperación. De parte de Pau, Poli, Luis, Brenda, Teo, Gaps, Bechel, Saúl, Pipe, Michelle, Joab y Lulú. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias, muchísimas gracias, de verdad. Nada sabía, una pausa. Ok, de esto que mandaron, dicen que hay, se ve, se ve como que hay luz adelante, salud. Sí, sí. Recuperación. Sí. Algo tienen que hacer entonces, ¿no? Recuperación, sí, poco a poco. Algo tienen que hacer, algo tienen que hacer, ok, es importante. A ver. Kevin, mayor, maya vieje, muchísimas gracias. Ok, le voy a pasar aquí, no quisiera leerla, se la voy a pasar aquí a Lulú para que te la lea, pero ya sabes a qué nos referimos ahorita que te responda la pregunta. ¿Listo? Mientras tanto, voy a aprovechar para saludar a Elías Martel, muchas gracias. Dice, hola amigo, qué bueno verte bien, cuídate mucho. Me alegra mucho que estés bien, te mando mis mejores vibras para ti, tu linda prima Lulú. Saludos, gracias, te da un abrazo. Va a costar mucho trabajo. ¿Va a costar mucho trabajo? Ajá. Para que vaya a ver a esa persona, ¿verdad? Ok. Coco Magallón dice, Fepo, Fepo Bello, qué felicidad verte bien, gracias por tu gran esfuerzo. Quería Lulú, un placer verte, besos, bendiciones y mi cocorazón para ambos. Muchas gracias. Voy a leer este y ya nos vamos a lo que sigue, ¿vale? Ahorita, este, le voy a, ok. Juan Mendoza dice, saludos Fepo y Lulú y saludos para la comunidad paranormal. Y hoy me eché los dos capítulos de Marcelo Larín y literal quedé Felipeo de la Chompa. ¿Qué? Está chistoso. Oye, Juan Mendoza, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Tita Topita dice, hola, les mando bendiciones infinitas. Ok, aquí está. Ah, bueno, eso sí lo puedo leer. Mi nombre es Aurelia. Quiero saber si alguien me está haciendo algo porque de verdad no salgo de una y ya traigo otra. Y aquí está su fecha. Parece que sí hay algo por ahí. ¿Sí? Ok. Sí se vio luego, luego, ¿va? Sí. Sí se vio luego, luego. Ok, no manches. Ahorita vamos a las siguientes y le voy a pedir, este, al equipo, porfa, que de esas que están por ahí en el chat, también agarren unas y las manden para acá. Ahorita me va a ayudar, Eric, a leerlas con Lulú. ¿Vale? Para que nos podamos ir rápido. Este, yo creo que si podemos hacer eso de no poner pausa. O sea, pues leerlas, ¿no crees? Ok. ¿O crees que sea como irresponsable de mi parte? No, bueno, dependiendo. Es que hay unas medias. Bueno, a ver, esa sí la alcanzas a ver, ¿verdad? ¿Cuál? La única que está en pantalla. Ah. Está leyendo. Uy, ya se movió, ya se movió. A ver, me lo he quitado. Ahí está. Ahorita te vamos a contestar a ti, Gabriela. Te vamos a contestar a ti porque nos pusieron la en grande. Tu pregunta. ¿Qué dice? Depende mucho de cualquiera de ellos que tome la iniciativa y poco a poco puede. Ok. Ahora sí que la decisión está en ustedes. Porque en silencio, ambos, pues, no. Está difícil. Ok. Oye, vamos así para que igual, me la paso, hable y hable y hable. Ya estoy aquí tartamudeando. Vamos a hacer esta llamada con alguien del público. Sí. Se llama Mariana Sánchez Rodríguez hasta Jalapa, Veracruz. ¡Ah, caray! ¿Va a faltar? Pues es que se ve muy interesante el título. Así que vamos a ver qué tal. Así que muy atenta, por favor. Muy atenta, muy atenta. Ahí estoy marcando ya. Se me cayó mi teléfono. Bueno, bueno, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola, ¿qué tal? Hola, Lulú también. Oye, este... A ver. Ahí nos escuchas bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. También te escuchamos súper bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí súper lista para contar la historia. Oye, ya desde que hice Veracruz, y luego el título que le pusiste, ya se escucha que va a estar buenísimo. Muy interesante, ¿no? Sí. Ok. Pero antes de que nos cuentes la historia, ¿me haces favor de...? Bueno, no sé si le quieras mandar saludos a alguien. Claro, pues le quiero mandar saludos a mi familia en el sur, que fueron los que vivieron esta historia, a mis bisabuelos y a mis tíos abuelos, que los extraño mucho, y ojalá pueda ir muy pronto a visitarlos y a sacar más historias de allá. Eso. Pero ellos también viven en Veracruz, ¿verdad? Sí, en Veracruz, en un pueblito en el sur. ¿Casas viejas? Sí, así se llama. Yo aquí spoileando todo, ¿no? Así es. Oye, Mariana, muchas gracias, y adelante, el micrófono es tuyo. Ok, excelente. Bueno, la historia que les voy a contar se llama El toro poseído de casas viejas Veracruz. Y la historia comienza así. Resulta que mi abuelo, pues, tenía unos terrenitos por allá en su casa, en el pueblito donde vive, y tenía unas vacas, y compró un toro, se lo vendió un señor. Era un toro muy mansito, que era lo que me contaba, siempre se portaba muy bien. Los sacaban a pastar junto con las demás vacas, y los regresaban siempre a una parte del terreno que está llena de vegetación y de árboles frutales, y ahí es donde los guardaban, y los resguardaban del frío, y del calor, y la tempestad, ¿no? Entonces, un buen día, uno de mis tíos, que era el que ayudaba a mi abuelito a cuidar los animales, se fue al terreno, a aceptarlos a pastar, y como media hora después, le hablan a mi tía abuela, uno de los vecinos, fue corriendo a su casa, y le dijo como de que, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo a tu hermano, está en el terreno, algo le pasó al toro que tienen ahí, que vayas a verlo ahorita mismo. Entonces, mi tía se asustó, pensó que a lo mejor se había lastimado, lo había mordido un animal o algo, y fue corriendo. Dice que cuando llegó, el toro estaba en dos patas, y se estaba portando de una manera muy extraña, como si estuviera luchando contra algo, es lo que ella dice. ¿En dos patas? Ajá, estaba en dos patas. Ok. Y estaba luchando como contra algo. A lo que me cuenta mi tío abuelo, era que era un toro muy manso, entonces cuando él lo llevó al terreno de regreso para guardarlo, la mirada le cambió, dice que cambió totalmente la mirada del animal, y que se empezó a poner muy inquieto, empezó a bufar, y empezó a pelear como contra algo que él no veía, obviamente. Ajá. Él lo primero que pensó fue que le había picado o mordido algo, pero pues en el terreno no veía nada, y trató de lanzarlo, pero dice que no podía, que estaba muy agresivo contra él. Entonces, cuando llegó mi tía, ella es una mujer de campo y es muy valiente, y como ahí está lleno de historias y de cosas paranormales, lo primero que hizo y pensó, dijo, no, este ya lo agarró algo, y se regresó corriendo a la casa por un bote con agua bendita que tenía, y regresó a donde estaba. Ajá. Dice que cuando volvió, el toro se estaba chocando contra un árbol, y ya se había arrancado un cuerno. No manches. Sí, ya estaba muy mal, estaba muy mal. Entonces, ella lo que hizo fue lanzarle agua bendita y decirle, no, tú no puedes contra eso, tú eres de nosotros, tú puedes y no lo dejes, no te va a llevar, no te va a hacer nada, tú puedes contra eso, regresa, regresa, eres de nosotros, eres de nosotros, estás conmigo aquí, dice que empezó a rezar y hablarle muy fuerte. Entonces, dice que mientras ella tiraba el agua bendita hacia el animal, salía como vapor del suelo, y el animal como que hasta le dolía que le lanzara agua bendita. Entonces, pasó un rato que dice que estaban rezando ellos dos y hablándole y hablándole, hasta que se cansó, se cansó, se tiró al piso, y empezó a bufar, y a bufar, y a bufar, y ya se quedó completamente quieto. Y volvió a hacer, que es lo que ella dice, que veían su mirada de que estaba muy cansado, pero ya era el animal de siempre. Entonces, lo que pasa ahí, bueno, después de esta situación, pues ellos decidieron venderlo porque ya tenían miedo de que, pues le volviera a ocurrir, ¿no? Una situación así. Entonces, lo vendieron. Pero lo que pasa, ¿sí? Dime, dime, dime. Es que en esa parte del terreno, la gente del pueblito, porque ahí hay árboles frutales, y la gente luego, pues ve un manguito y se mete a cortarlo, y así. Y cada que hacen eso, la gente dice que se les aparece ahí un ente muy alto, una sombra completamente negra de ojos rojos y sombrero. Y siempre como que los asusta para que no se metan ahí. Está todo el tiempo parado ahí. No manches. Sí, pero solo es a la gente que no es familia de nosotros. Nosotros hemos ido y no pasa absolutamente nada. ¿Están cuidando la cosecha? Oye, pobre toro. La verdad es que sí, pobrecito. No manches. O sea, ¿para qué un toro se arranque un cuerno? No, no, no. ¿Cómo se estuvo golpeando? Y entiendo que estaba parado en dos patas como cuando los carneros van a golpear, ¿cierto? Ajá, exactamente. Estaba luchando contra algo, es lo que dice ella. Wow. Baleando contra algo, sí. Y no saben si la persona que les compró el toro, si alguna vez le volvió a pasar algo así o solamente fue una ocasión. Según lo que mi tía me cuenta es que no, porque se lo vendieron a otra persona del pueblo y se lo llevó a otro terreno y ya no ocurrió nada más. Ya el toro se quedó normal. Ajá, exactamente. Otra cosa que me cuentan es que en esa parte del terreno yo he ido. Es una zona que se siente muy fría, se siente helado ahí. Y es una zona de calores. Para mí es ilógico que se sienta tan frío, si es una zona tan calurosa. Claro. Solo es en esa parte. Y mi mamá me contaba cuando era pequeña y ya pues mis abuelos tenían una casita en ese pedacito, salían generalmente luces del suelo y así y a ellos les asustaba mucho esa parte. Entonces lo que mi bisabuelo dice es que el charro que está ahí le cuida su tesoro y por eso seguro asusta a la gente de afuera. Eso fue lo que tú comentabas, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente. Guau, guau, no hombre, yo desde que vi el título de tu historia, el toro poseído de casas viejas Veracruz. Yo dije, ¿cómo? ¿Un toro poseído? Está, está como, está, está muy interesante. Es que el toro se fue a pastar por ahí. Es que sí puede ser, ¿no? Pues sí. Bueno. Estaba cuidando ahí. Algo estaba cuidando y el toro entró a pastar y pues necesitaban sacarlo. Pobrecito, ¿eh? Sí. Sí, pobrecito, la verdad. Pobrecito, pero qué bueno que lo pudo, lo pudo salvar. ¿Era tu tía? Era mi tía, sí. Ella le han pasado historias muy paranormales ahí y ella es la que siempre sale a pelearse con los entes. Es que ahí me, ahora que estuvimos ahí en Veracruz, nos contaron un montón de cosas, pero creo que nunca, yo nunca había estado en algún lugar donde me contaran tantas cosas y eso que estamos aquí en un punto donde hay que si los aluches y un montón de historias, ¿no? Al respecto, pero ahí en Veracruz, me dijeron, no hombre, es que, o sea, fuimos a comer y no paraban las historias, las historias, las historias, las historias, las historias, y me dijeron, es que, o sea, te tienes que quedar mucho tiempo aquí para que escuches todo. Lo que quedó pendiente. Y ahí habían tantas cosas que me gustaba que tenían, tenían como títulos así las historias. Por ejemplo, ya está el toro poseído de Casasviejas Veracruz, ya, quiero, quiero escuchar esa historia. Y me dijeron, ya conoces la historia de la chica del pueblo, no sé qué, aquí en Veracruz, que la obligaron a casarse con un chaneque y yo así, ¿qué? Quiero escuchar esa historia. Me dijeron, no cuando vuelvas. Cosas que solo pasan en Veracruz. Cosas que solo pasan en Veracruz. Solo Veracruz. Y así tengo muchas. Tengo otra de un perro que mi tía me cuenta que lo asustó al pueblo y mientras lo iban baleando porque la gente lo quería matar, iba creciendo y creciendo y creciendo hasta que rascaba el techo de una casa de lo grande que era. Un perro negro. Eso ha vestido un agual, ¿no? Yo creo que sí. ¡Guau! Por cierto, hoy tenemos evidencia de nahuales y de chaneques. ¡Excelente! Ese es mi tema. Me encanta todo eso. Oye, pues, Mariana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Estuvo padrísima la historia. La verdad, estuvo padrísima. Me da gusto que el toro al final haya estado bien, que lo salvaron, aunque perdió un cuerno. Pero, este, pobrecito. Pero qué bueno que estuvo bien. Sonaba como un toro muy buena onda, como un perrito, ¿no? Algo así. Sí, era muy mantido, lo que cuentas. Qué buena onda. Oye, pues, muchas gracias, Mariana. Y te mando un abrazote, o te mandamos un abrazote. Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y, pues, espero que algún día vengas por estos rumbos de nuevo a Jalapa y ojalá te pueda conocer y contarte un montón de historias. Sí, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Vamos a viajar mucho. Muchas gracias. Excelente. Cuídate, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Adiós. ¿Tú habías escuchado de un animal poseído? No. ¿No? No, no, no. Digo, que se ponen inquietos porque perciben, pero que se, así que se ponga poseído, ¿no? Yo, este, yo he escuchado algunas cosas y fíjate que hay, hay corrientes de personas que dicen que no, o sea, un espíritu, una entidad negativa no puede poseer un objeto o un animal. Y yo siempre digo, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué no podrían, no? No tiene sentido. De hecho, el nahualismo, una vertiente del nahualismo no es que se conviertan en animales. O sea, que tu carne se convierta en la de un perro, un chivo, algo así, no. Sino que tú tienes a un chivo ahí amarrado, tal cual, y entonces como que tu espíritu sale de tu cuerpo y entra a fuerza a la del, el animal. Lo posees, ¿no? Claro. Tal cual. Entonces, esto me suena como, o sea, a mí me suena lógico, aunque suena extraño ya en las historias, ¿no? Pero son muy interesantes. Sí. Uf, oiga, ya vamos a entrar a la arqueología. Vamos. Va. Primero que nada, así voy, voy a poner mis lentes porque voy a ser el profesor Fepo a partir de este momento. Este, y les voy a decir el por qué. Cuando yo era chiquito yo quería ser paleontólogo. ¿Tú qué, tú qué, qué querías ser? ¿Cuál era tu sueño de chiquita? Uy, pues a mí sí me hubiera gustado mucho arqueología. Sí, mucho. Te encanta viajar y las pirámides y todo, ¿verdad? Sí, sobre todo. ¿Qué sentiste cuando llegaste a Egipto y viste así las, bueno, ahí en Giza, pum, la pirámide de Keops, la principal. Fíjate que desde que llegué, bueno, pues llegamos al hotel, estaba muy cerquita de las pirámides y se me ocurrió levantarme, abrí el balcón y en ese momento enfrente de mí estaban las tres pirámides. Guau. Pegué un grito, así, respiré hondo y se acercó mi mamá, ¿qué te pasó? Y yo me quedé callada y dije, ven. Y ya cuando se acercó, así, el impacto de verlas era espectacular, ¿no? Y ya, luego ya fuimos allá, te meten a la pirámide de Keops. Ajá. Hace cuenta que en el centro como que quitan uno de los bloques. O sea, pareciera, ¿no? Que quitaron un bloque. Sí, porque entras. Sí. Entonces tienen una escalera como de madera de las de albañil, así. Ajá. Entonces imagínate el ancho del bloque. Una persona sube y una baja con ese calor que está haciendo. Tú vas rozando los muros aquí de la pirámide todo sudado y obviamente un letrodote afuera que dice que las personas del corazón claustrofóbicas y todo, pues que no se metan, ¿verdad? Si llega un momento en que sientes que te vas a desmayar porque no hay para dónde correr, llegas al centro de la pirámide, lo que le llaman la cámara mortuoria y nada más tienen un ventilador ahí, nada más es un bloque ahí donde supuestamente acostaban al ferretro del faraón. Supuestamente porque no son. Supuestamente, supuestamente. nada más hay una mesa ahí de concreto, le das la vuelta, lo que sí es que cuando volteas arriba sí se ve toda la punta y sí se siente una presión y una energía impresionante. Un ratito nada más estás ahí, nada más le das la vuelta y así con la misma vas para abajo. Mira, a mí lo que me parece fascinante, no solamente de las pirámides de Egipto, sino de monumentos y construcciones de la antigüedad, entre otras cosas, que eso es lo que se me hace súper interesante de la arqueología, son, o sea, son como grandes detectives del pasado, son personas que tienen como licencia para viajar en el tiempo, ¿no? Y descubrir por medio de deducción lógica y otras cosas, descubrir los misterios del pasado. La cuestión está, que por eso es que le dicen arqueología prohibida, porque la arqueología como tal, pues es una disciplina, es una disciplina, es algo complejo, o sea, requiere muchos estudios, mucho trabajo, una dedicación brutal, o sea, una cosa es cuando ya visitas el sitio, ¿no?, arqueológico, que cuando llegas y tienes que desenterrar, limpiar, cuidar, no hombre, o sea, es una cosa brutal, ¿no? Pero bueno, en lo que se refiere a la arqueología prohibida es justamente porque a nosotros, al resto de la sociedad, nos han prohibido los resultados de las investigaciones. Claro. Porque no les cuadra. Es que el problema está que en esa historia antigua de la humanidad no, no caza, no cuadra, no funciona, no funciona como debiera ser. Entonces, hay muchas dudas y misterios que no es que no se, o sea, no podamos, digamos, dar una respuesta. Lo que pasa es que la respuesta que está ahí es demasiado extraordinaria. Entonces, preferimos ignorarla en su totalidad. Preferimos ignorarla en su totalidad. O sea, ¿cómo vamos a decir que recibimos ayuda de seres de otros planetas para construir una pirámide? No. ¿Cómo vamos a decir que el ser humano, la primer sociedad, digamos, como sociedad, no eran los sumerios ni los fenicios? Porque ya está ahí Goblequi y Tepe, que tiene hasta 16 mil años de antigüedad. ¿Cómo vamos a decir que cuando llegaron a Teotihuacán, las pirámides ya estaban construidas? Claro. Y que la alineación que tiene es para estrellas de hace 100 mil años vistas desde la Tierra. No, hace 100 mil años no construíamos pirámides ni ciudades. Entonces, como no cuadra, comienzan a encubrir los resultados. Por eso es que es la arqueología prohibida. Pero a partir de eso salen muchas cosas, de la evidencia que existe salen muchas teorías. porque como no nos entregan la información completa. Mucha especulación. Claro, el ser humano comienza a especular. Así es. Comienza a especular con la poca información que tenemos. Mira, está desde temas que tienen que ver con tecnologías olvidadas, contacto extraterrestre, objetos encontrados fuera de tiempo, viajes en el tiempo, tecnología prohibida, bueno, montón de cosas. Pero a lo que nos truje, ¿cómo es? Chencha. Chencha. Vamos primero que nada a las pirámides de Egipto porque esto les va a encantar. Ay, 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 esa no es la pirámide de Egipto. Es una evidencia. Pero tenés una evidencia. Ahí está. Guau, sí, mira qué belleza. Ahí está. Aquí tenemos estas primeras que son, bueno, estas, es que hay muchas pirámides en Egipto. Muchísimas. Es como decir, vamos a ver la pirámide de México. Hay muchas pirámides en México. ¿Cómo cuáles? Estas son conocidas como las pirámides de Giza porque están justamente en la meseta de Giza. Así es. Estos son las afueras del caer. Supongo que estás como a un kilómetro. Exactamente, más o menos. ¿no? Y además son de las primeras bellezas naturales. No, de las primeras. Las primeras maravillas que quedan de las siete maravillas, las primeras. Es la única que queda, ¿no? La única que queda en pie. La única que queda en pie. La única. Ya. De las siete maravillas. De las siete maravillas antiguas. Ajá. Las primeras siete maravillas de la humanidad. Bueno, estas, fíjate, esta es, vamos a, les voy a dar un montón de datos. Así que nos vamos a ir poco a poco. Digo, tú ya sabes bastante de esto. Para empezar, están, o sea, no es así como se veía, obviamente. Estaban todavía recubiertas por una capa caliza así como, quedaban así como si fueran planas de mármol brillantes, impresionantes. Imagínate. Totalmente. Esto se lo da adentro. Dicen que cinco mil años, pero no, son doce mil años. Ah, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Dicen que cinco mil años. Dicen. Dicen que cinco mil años, pero no salen las cuentas y ahorita van a ver por qué. Estas primeras, las que estamos viendo ahí, la más grande, la gran pirámide de Giza. Keops. Exactamente, es la pirámide de Keops, pero en realidad, el nombre es la pirámide de Kufú, conocida aquí como la pirámide de Keops, la pirámide más grande y antigua del complejo. Se estima que se utilizaban alrededor de 2.3 millones, lo voy a repetir, 2.3 millones de bloques de piedra caliza para su construcción que van de una tonelada a 10 toneladas. 2.3 millones. Primer pregunta, primer pregunta, ¿en cuánto tiempo crees que construyeron esa pirámide con 2.3 millones de bloques? Antes de que me respondas, no tenían obviamente electricidad, por lo tanto, solo trabajaban de día en el desierto, los esclavos. Sí. el tiempo de construcción incluye posicionar los bloques en el lugar adecuado, colocarlos, tallarlos, pero ese es el final de la construcción de la pirámide. ¿Qué incluye la construcción de la pirámide? El diseño interno y externo de la pirámide. el lugar de donde se obtiene las piedras calizas ¿de dónde las llevaban? que estaba el más cercano estaba a 15 kilómetros del lugar. Es decir, sin dinamita, con cuerdas rudimentarias, con otras piedras, con madera y con bronce, bronce, estamos hablando de la época de bronce, cortaban piezas de piedra caliza de 10 toneladas. Simétricamente perfectas. No. De 10 toneladas. Las cortaban, las pulían, las movían 15 kilómetros y las colocaban en la posición correcta. Para construir esto, tuvieron que haber cortado 2.3 millones de bloques de mínimo una tonelada. Mínimo. Que son muy pocos los de una tonelada. Habían de 2.5, 5, 7, 9 y 10. 2.3 millones de bloques en 20 años. Solo en el día. Solo los esclavos. Quiere decir que cortaban, pulían, transportaban, subían 146 metros un bloque de 10 toneladas en 2 minutos. Sí, claro, en 2 minutos. Sin parar. Pues no. ¿Cómo? Ahora la cosa es esta. Ahí estamos en la primera pirámide. No cuadran las cuentas. No cuadran, pero les vamos a contar cuáles son las otras pirámides antes. Si estuvieran construyéndola todavía, no están ya terminadas. A ese ritmo. es Keops, Kefren y Miserino. Kefren, en realidad, es la pirámide de Cafre. Es la segunda pirámide. Fue construida por el faraón Cafre, hijo de Kufu, porque es padre, hijo, nieto. Así es. Y luego la de Menkaura, conocida como la de Miserino, la pirámide más pequeña, construida por el faraón Menkaura, por supuesto, hijo de Cafre. Más pequeña de tamaño, bla, 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 bla. Ahí está. Ahí vamos a los detalles que les decía. 2.3 millones de bloques de piedra caliza, una sola de estas pirámides. Cada bloque, peso promedio, 2.5 toneladas, pero iban de 2.5 a 10 toneladas. La altura original de la gran pirámide es de 146 metros, 230 metros de longitud de cada base. Y bueno, aquí viene la primera cosa que empieza a ser ya súper rara. Piensa esto. A ver, aquí, por favor, todos utilicemos el sentido común. No tenían la misma tecnología que nosotros. Inteligentes, claro, grandes matemáticos, grandes matemáticos. Por supuesto, eso no, nadie lo pone a duda. Nadie lo pone a duda. A ver, matemáticos. Si la pirámide mide 146 metros, vamos a pensar solamente en los últimos 6 metros. ¿Cómo subes piezas de 5 toneladas? 140 metros hacia arriba. ¿Cómo? Es decir, pones una rampa y pones a un millón de hombres a empujar un bloque de 10 toneladas. ¿Dónde ponen las manos? Ah, no, es que lo jalaban. Y no empujaban las otras. ¿Cuántos hombres necesitas para levantar 146 metros 10 toneladas? No habían grúas. No. ¿Qué es lo que piensan que se construyó una rampa? Para que la rampa pudiera tener una inclinación suficiente para que la cantidad de hombres que existían, los esclavos, pudieran empujar y jalar a la vez, la rampa tenía que haber empezado dos kilómetros hacia, de extensión hacia atrás. Es decir, a 15 kilómetros sacaban la pieza. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque además está tan plana que con un láser puedes medir lo plano que es. Tan plana y tan pulida que cuando estaban recién cortadas podías ver tu reflejo en la piedra. Ahora, ya después de que estaba cortada y pulida a 15 kilómetros, deforestaban África para poder poner los troncos para que la piedra de 10 toneladas la empujaran durante 13 kilómetros. ¿Ok? Algunos dicen que le echaban agua a la arena y etcétera. Ya dijeron hace muchas veces si suena, pero cuando pones una piedra no camina. O sea, no pasa, no es así. No, no es que en la arena no. Bueno, después de que la empujaste 13 kilómetros, los últimos dos kilómetros la vas empujando en una subida pendiente, en una pendiente por dos kilómetros en dos minutos y medio. ¡Guau! O sea, no da, no da. Claro que no. No da. Y es que llega el punto es que había muchos esclavos. Sí, pero si fuera el doble de esclavos que existían, no da. O sea, tampoco, no, no se puede. Y además no alcanzamos a acabar. Ay, no le atinamos, tráiganse otra. Nada más piensen esto, que se les cae una piedra de 10 toneladas desde allá arriba. Sí, se regresa, no pues, los plancha a todos. Y además, no es un cúmulo de piedras en forma de piramide y ya. Dos, imagínense esto, solamente piénsenlo. Si hay arquitectos o arquitectas en casa, piénsen un momento. Hacer el diseño de una pirámide con 2.3 millones de bloques de distintos tamaños que encajen a la perfección, que permitan que tenga varias cámaras internas hacia abajo, hacia arriba, que permita que entre el aire, el oxígeno, cámaras mortuorias y más. Pero, no nada más eso. No nada más eso. Con la tecnología que tenemos hoy en día y con nuestra inteligencia y raciocinio, la inteligencia sí nos da. Eso es a lo que voy. El humano sí le da, pero no la tecnología. Esa es la parte difícil, ¿no? Chécate esto. Ay, 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 ay. Les voy a leer algunos datos que son muy importantes. Se los voy a explicar también. Ya les dije lo de la rampa de mínimo dos kilómetros para que las piedras de diez toneladas por el tamaño de las piedras solamente podías poner a cinco personas a empujar y cincuenta si tú querías a jalar por medio de las cuerdas rudimentarias. Más o menos cada persona tendría que estar cargando o empujando durante quince kilómetros y dos kilómetros en pendiente mil kilos. No manches, si no empujas ni un coche con ruedas. ¿Qué te iba a decir? Cuando se te baja la batería no puedes empujarlo para arrancarlo. No habían troncos suficientes para construir eso. y corres y pones el de adelante. Y hay una cosa. Ok, vamos a decir que sí construí, es más, no construyeron una rampa. Construyeron cuatro, como se propone. Las cuatro lados de la pirámide construyeron cuatro rampas. Hubieron utilizado más bloques para construir una rampa que para construir la pirámide. Entonces, no puedes utilizar una rampa porque necesitarías más rampas para construir más rampas, ¿me entiendes? O sea, solo la construcción de la rampa llevaría más piedras que la mismísima pirámide. Por lo tanto, no había rampa. Bueno, las herramientas que utilizaban solamente para pensar cómo cortaban la piedra, no la tallaban, cortaban la piedra, es el equivalente a pensar con lo que nos dicen que lo hicieron a que tú en casa con tu uña puedas cortar el vidrio con este esfuerzo. No se puede. Claro que no. No se puede. Bueno, hablando, ya déjate tú la construcción. ¿Quién sabe cómo le hicieron? Ni idea. Las tres pirámides están apuntando a las estrellas de Orión. Completamente están alineadas. Pero si nosotros agarramos hoy así de foto de las estrellas de Orión y la ponemos encima, no queda bien. ¿Cuánto tiempo dices que se supone que construyeron las pirámides? ¿En cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? 12.000. Bueno, o lo que ya decían. Dicen que 5.000, pero la gente dice que 12.000, ¿cierto? Así es. Si nosotros agarramos una foto de las estrellas de Orión hace 12.000 años y las colocamos sobre las pirámides, cuadra. Perfecto. Ahora sí, como se ven desde el planeta Tierra. Obviamente para una construcción de este tipo necesitas primero que nada un sistema de medidas y ellos no utilizaban el metro. Los egipcios utilizaban uno que se llama el codo egipcio. El codo. Bueno, ellos no lo decían egipcio, ¿no? El codo. Tal cual. Nosotros no le decimos el taco mexicano, es el taco. Entonces ellos son el codo. El codo. Que hay una cosa bien chistosa. Esto es por eso lo que venías a preguntar y te dije, ahorita te voy a contar, ahorita te voy a contar. ¿Tú sabes de la punta del codo a la punta de los dedos más o menos todos los seres humanos más o menos tenemos la misma medida? 52 centímetros, más o menos. Por esa razón piensan que esta era la medida del codo. Pero estudios recientes descubrieron algo increíble. Si no me creen, googleenlo. ¿Tú sabes por qué el metro mide 100 centímetros? ¿Por qué son dos codos? ¿De dónde sacaron los 100 centímetros? No sé. Es un error. Cuando están sacando la medida del metro, utilizan la medida del universo, de la naturaleza. La medida exacta del metro no son 100 centímetros, son 104.78 centímetros. Es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299, 792, 458. O sea, el micro instante que logra recorrer la luz en el vacío porque la luz, recuerden, siempre tiene una velocidad constante. Ni aunque se curve, nunca desacelera o acelera más. Siempre tiene una velocidad constante. ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron la fracción mínima en base a la velocidad de la luz y la distancia que recorre es exactamente el metro. Los 104. 104.78 centímetros. Pero si dices que el codo son 52. El codo egipcio no mide lo que medimos del codo a la punta de nuestros dedos. Es una casualidad. El codo egipcio, y aquí es donde les va a empezar a explotar la cabeza, porque eso no es culpa de los egipcios. El codo egipcio mide exactamente la mitad de lo que recorre la luz en el vacío en esta medida de tiempo. 52. 52 centímetros. Pero no solo eso. Si nosotros agarramos el planeta Tierra y del polo norte, norte, ojo, la palabra norte es bien importante. Del polo norte marcamos la medida hasta el ecuador de la Tierra, hasta el ombligo de la Tierra, nunca mejor dicho. El hemisferio. Y lo dividimos a su diezmillonésima parte. ¿Qué medida crees que es? 52. El codo sagrado. El codo egipcio. Pero no solo eso. Apenas estamos empezando. Fíjate cómo las pirámides parece que están viendo hacia un mismo punto. Pero si tú los ves desde arriba las estrellas ni están en línea recta porque tienen que ver con las estrellas de Orión, etcétera, etcétera, etcétera. Sus caras no son planas, son convexas. ¿Ok? Que hace... Si tú la ves desde arriba te das cuenta de que las pirámides... Pásame a la siguiente foto, por favor. Te das cuenta de que las pirámides no solamente... Bueno, esta de la que estamos hablando de la principal no solamente tiene... Fíjate bien en la de arriba. No tiene cuatro lados. Tiene ocho lados. Así es. Ocho lados porque cada lado, cada una de sus cuatro caras por así decirlo son convexas. Se alcanza a ver la rayita ahí. Sí, 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 se ve. Se alcanza a ver la rayita ahí arriba. Son convexas. Pero aquí es la... Donde la cosa está rara. Fíjate. Las caras, la cara principal de la pirámide apunta al norte geográfico. Ojo, la medida la tomaron desde el polo norte hasta el punto medio de la Tierra. el ecuador, el ombligo. Sí. Y la cara principal está apuntando al norte geográfico de la Tierra. En el equinoccio de Sol, la sombra parte las caras, esa cara específicamente la del norte y nos muestra solamente durante el equinoccio de Sol claramente y a la vista de todos como la pirámide de Kukulcán, de Chichen Itza, que baja Kukulcán. Bueno, aquí en el equinoccio de Sol, la pirámide de Egipto nos muestra esa otra cara que tiene. Se revela el secreto. Tengo ocho caras, no cuatro. Otra cosa. Las cuatro caras, así como las pueden ver, siendo que una está apuntando hacia el norte, evidentemente las otras están apuntando a los cuatro puntos cardinales. Pero si vieras a la pirámide así, de frente, de lado, horizontalmente, sus medidas y sus ejes también se marcan en todos los puntos para la navegación pues marítima o interplanetaria. Es como si estuviera en un eje perfecto para una, como si estuviera bien, bien equilibrado en X, Y, Z. Básicamente. Para empezar. Las medidas de la pirámide, cuando empiezan a hacer estudios matemáticos de la pirámide, porque aquí no nada más mide 146 y 230 metros porque sí, lo de los codos, etcétera, no nada más porque sí. Hay una relación. El codo sagrado, la medida de la pirámide, hacia donde apuntan las caras, la posición en la que se encuentra, todas las medidas que tiene, cuando empezamos a sumar y a sacar números, empiezan a salir cosas fantásticas. Claro. Uno, en sus medidas está la relación de la duración del año con respecto al sol, el número verdadero de pi, la medición exacta de la circunferencia de la Tierra y la distancia entre la Tierra y el sol. ¿Cómo podría saber todo esto hace 12.000 años? Incluirlo en una construcción tan precisa, tan espectacular, cuando ni siquiera tenés las herramientas para cortar la piedra. Es que no hay manera. No hay manera. ¿No? ¿Por dónde le busques? No hay manera. O sea, sí, pero ese es el misterio. es que todavía no sabemos cómo. Por eso es que surgen teorías. Surgen teorías de extraterrestres, tecnología perdida, gigantes, muchísimas cosas. ¿Por qué es difícil llegar a pensar? No, no es difícil llegar a pensar. De hecho, es lo que la gente piensa. Es erróneo pensar que así como nos los pintan, construyeron las pirámides y las pirámides están ahí. O sea, no es una idea loca. Las pirámides están ahí. Es evidencia. Es evidencia de que ahí están, las podemos tocar, las podemos medir y podemos medir un montón de otras cosas que ellos se suponen que no podían, pero sabían y no es una casualidad. Simplemente lo pongo así. ¿Cómo midieron la velocidad de la luz en el vacío? ¿Cómo? No había tecnología láser. Eso fue en el siglo XXI. ¿Cómo? No tenían satélites. Se supone que no sabían cómo funcionaba el sistema solar, ¿cierto? Así es. ¿Cómo podían saber la relación entre la circunferencia de la Tierra y la distancia del Sol? Los ejes, Es que no hay manera. No, no se puede. No se puede. Mira, estamos en la dos. ¿Y eso? Es la carta de presentación de las pirámides y mucho gusto. Soy la pirámide de Keops y tengo un misterio muy grande, pero pasemos a ver el interior, por favor. Y creo que lo que falta todavía. Pasemos a ver el interior. Mira, décadas de exploración, décadas de exploración y estudio y se siguen descubriendo áreas escondidas en la pirámide. décadas. O sea, nosotros llevamos más tiempo estudiando las pirámides que el tiempo que tardaron en construirlas y no terminamos de entenderlas. Ah, pero los que son bien inteligentes y tienen mucha tecnología somos nosotros, ¿no? Vientos. Por ejemplo, en la gran pirámide de Kufu se han encontrado cámaras y pasajes ocultos que plantean interrogantes sobre su propósito y contenido. Se dice que podrían haber sido diseñadas para canalizar o generar energía. Hay historias de arqueólogos que estando dentro de las pirámides después de estar un rato estudiando cuando tocaban la piedra se daban toques. No lo dudo. Ay, te voy a contar ahorita algo increíble. que son antenas, ¿no? Antenas, receptores, canalizadores, emisores, contenedores de energía electromagnética. Hay unas. ¿Y qué hay parte en las paredes que tienen algo en metal que todavía ni siquiera aquí se ha encontrado? Ahí están otro de los temas que les voy a... Conforme avanza nuestra tecnología descubrimos más cosas de estas pirámides que nos hacen pensar que de verdad es que no sabemos nada de estas pirámides. Les voy a decir dos cosas, dos detalles porque hay un montón de documentales al respecto y es muy bueno que lo estudien. Es que aquí en mi libro de historia que escribió un arqueólogo obviamente o varios dice que lo construyeron con ramas y palos. Ya, dejo de pensar. No tiene sentido. O sea, con todo el respeto del mundo por eso es que siempre siento que la ciencia debiera ser humilde al respecto. Yo no estoy diciendo que lo construyen extraterrestres. Estoy diciendo que es un misterio enorme y súper interesante como para dar una respuesta tonta y que tengamos que aceptarla. No vamos a aceptar una respuesta tonta. Queremos la respuesta verdadera por extravagante que sea. A lo mejor ni siquiera es extravagante pero interesante lo aseguro. cuando están estudiando para ver dónde hay más cámaras ocultas se dan cuenta de que algunas de estas cámaras tienen un recubrimiento como si hubiesen como si hubiesen sido construidas para hacer un generador de energía donde ocurrieron pues obviamente reacciones químicas imposibles para la época y esas reacciones químicas dejaron rastros en la piedra. Hay partes de la pirámide donde hay piedra derretida pero hay una cosa que es muy interesante están haciendo como rayos X de las pirámides para ver si hay cámaras internas y descubren que en un bloque de 10 toneladas dentro del bloque dentro hay rastros de pelo y uñas humanas ¿cómo pones una uña dentro de una roca de 10 toneladas? Imposible No sabemos nada de las pirámides o sea, sí no pero el misterio no entonces uy uy, uy, uy es que los que le rascaron la dejaron no, pero ¿cómo se metió? no no mira, es que les voy a contar esto pásame a la siguiente foto por favor mira wow ahí está la información es genial esa es genial ahí está parte de la información pero no sabemos no sabemos o sea por eso es que esto es arqueología prohibida porque nos dicen esto dice esto ajá ¿y a quién le creemos? y ya si no le creo a los que lo escribieron ¿cómo lo voy a creer a los que lo traducen? o sea ellos no me están engañando no, porque aquí lo traduce a su criterio y pon tú que sean súper claros a mí lo que me parece es que si la misma pirámide en donde están dejando los registros no nos dicen cómo lo hicieron hay una razón de peso hay una razón de peso entonces conjeturar que lo hicieron con piedra con palos con cuerdas 200 mil personas ¿y qué hablan? o sea no en 20 años no, imposible no, no se puede mira te voy a leer esto ¿tú sabes que Napoleón una vez visitó la gran pirámide? no pásame la siguiente foto por favor ahí está bueno la gran esfinge sí, bueno y obviamente esta es una esta es una representación ¿no? tenemos el video en full HD no fake 100% real entonces fíjate esto en agosto de 1799 durante su campaña en Egipto y Siria Napoleón quiso emular a otros grandes hombres durmiendo dentro del monumento funerario que eso es lo que pensaban que era Napoleón gran admirador de Alejandro Magno por supuesto también había pasado Alejandro Magno había pasado una noche dentro de la gran pirámide como experiencia trascendental una calurosa noche 12 de agosto de 1799 Napoleón accedió según parece a la gran pirámide acompañada de su séquito y de un religioso musulmán el grupo anduvo por los bajos y estrechos pasadizos hasta llegar a la cámara del rey la famosísima cámara del rey y ahí lo dejaron solo toda la noche Napoleón no Napoleón Napoleón salió al cabo de 7 horas estaba despuntando del alba completamente pálido y desencajado sus soldados le preguntaron que había visto él negaba con la cabeza y les dijo aunque se los dijera no me lo creerían lo único que se sabe de su experiencia es esto vio el ayer y conoció el mañana ¿qué habrá pasado ahí? es la energía o sea de hecho hay unas terapias donde la gente se mete en unas pirámides para cargarse de energía pero ¿qué vio? mira no hay ninguna razón para que haya visto obviamente no es ningún fantasma eso no no hablamos del esfinge no hablamos de un montón de cosas y les voy a decir algo porque como ustedes saben ya creció más el equipo del podcast todavía tengo aquí una investigación de Tlalocán conocido como el camino bajo tierra ¿ese lo conoces? en Tlalocán ¿no? no no es interesantísimo porque es algo nuevo y buenísimo y tengo también aquí algo de los oparts que nosotros ya habíamos visto varias el mecanismo de Antiquitera la batería de Bagdad el martillo de Londres que está en Texas ya habíamos visto varias cosas aquí tengo muchas más pero nos faltan historias nos faltan mensajes nos falta lectura de cartas si les parece bien vamos a continuar cada que se pueda pero por lo menos la próxima semana con más misterios de la arqueología prohibida te late si me late buenísimo verdad buenísimo un aplauso para los arqueólogos y las arqueólogas porque la verdad es que hacen un trabajo espectacular increíble interesantísimo interesantísimo lo que pasa es que siento que se ven como obligados a darle respuestas al mundo y ya no cambiar el el punto que tomaron en un principio ¿no? y así se construyen las cosas y los paradigmas cañón pero pues entiendo que van a trabajar para hacer cosas increíbles por nosotros ay este ¿me ayudas Erick para leer mensajes? ¿sí? voy a descansar un momentito sí 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 ¿vale? los voy a presentar un momentito a este ya lo conocen a Erick Urdapilla Urdapilla le dijeron el otro día Urdapillo Urdapilla oye este el enfermero maldito ah mira le puedes poner aquí estrellita a los que sean mensajes así para que yo les les responda y este tantito unas preguntas ya viste cómo es ¿no? o sea le le pones aquí este mute a los dos para que le puedas decir el nombre y la fecha de la persona y lees la pregunta la pregunta si la lees para que la persona que esté escuchando sepa que estás leyendo su pregunta ¿sale? yo los voy a dejar cinco minutitos cinco minutitos nada más voy a descansar y este ahorita continuamos toma ahí está y si es para mí le picas la estrellita ¿va? y quédense porque todavía falta ver unas evidencias brutales y unas historias súper mega chidas me voy a poner mi gorrito ahorita regreso con él para el frío gracias lo tienen que ayudar a parar mira parece parturiento si lo vieron parece parturiento ¿verdad? sí, verdad pero se está riendo y para colmo viene aquí donde yo lo hago reír al pobre tuvo creo que gemelitos porque está sí, ya hay que curarle la cesárea bueno hola, hola 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 a todos saludos, saludos y te voy a leer una échamelas de una vez a ver vamos ok, les voy a leer la pregunta dice es mi novio y yo podremos irnos a vivir a Canadá el año que viene gracias a lo mejor a finales del año no a principios ni a mediados o sea va a pasar tiempecito pero sí lo pueden conseguir ok te leo la siguiente les voy a leer la pregunta es quisiera saber si le están haciendo daño a mi mamá si trae un amarre ahí si pero de hace mucho tiempo atrás wow ok va les leo la pregunta dice que quisiera saber si este año por fin podrá aprobar mi examen a la universidad claro que sí y con mucho éxito felicidades ok les leo la pregunta es si mi pareja es mi alma gemela puesto que he tenido sueños de vidas pasadas con él sí sí wow qué genial qué padre ok la pregunta es quiero saber si en mi destino está casarme o tener de nuevo una pareja una pareja ok clarito ahí está sí lo tiene sí ok les voy a leer la pregunta anterior quisiera saber si mi hija tiene un don todo el tiempo ve personas muy altas sombras negras o seres bajitos blancos sí sí lo tiene wow ok ok les voy a leer la pregunta es mi abuela mi abuelita cada vez está peor de salud será un trabajo o su gestión sí tiene un trabajo ok bueno les voy a leer les voy a leer Ok, échale ganas, sí lo vas a pasar. Ok, nos preguntaron si pasaré mi examen de la universidad y... Ok, nos preguntan si quieren saber si este año tendrá pareja. Este año, no. El siguiente. Ok, la siguiente. Ok, sí, ya están todos, estamos confirmando. Bueno, nos vemos chicos, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias Opo por permitirme, mucho gusto. Nada más déme un segundito, le voy a ayudar a sentarse al pobre. No, sí me puedo sentar. No, que no, solo para... ¿Te da miedo? Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Oye, vamos a... Nos vas a contar una historia, ¿no? Ah, sí. Sí, ahí está. Ahorita seguimos, ahorita seguimos. A ver. El chat está bien rápido, sí. El parte orienta. Ahorita seguimos con las preguntas, ahorita seguimos con las preguntas. No se preocupen. Tú nos vas a contar una historia, ¿verdad? Listo. Pero nos vas a... Este, Lalo, en los controles, ¿nos puedes poner una musiquita especial? Eso. Sí, dramática, por favor. Presten mucha atención. Está buenísima esta historia. ¿Qué? La noche cayó. Todo era caos, gritos, disparos y personas corriendo. Sentí un golpe en el pecho. Todo se hizo oscuro. Una pequeña mano me tomó la mía. Alcancé a ver su pequeño rostro. Con miedo. Con lágrimas. Tenía, cuando mucho, diez años. Quería ayudarme. No era posible. No era posible. Solo pude decir, corre. Corre. Antes de perder la razón. Diecisiete años después. Como todas las mañanas, Rebeca salió de su casa para ir a trabajar. El ir y venir de las personas en la plaza era como cualquier otro día. En una pequeña barda estaba sentado un joven que llamó su atención. Ambos se miraron y sonrieron. Ella le dio los buenos días y él respondió. Él le preguntó que si vivía en la zona. Sí. Vivo en el edificio Nuevo León. Respondió ella. ¿Y tú? Solo estoy de paso unos días. La plática se prolongó unos minutos. Él se presentó como Miguel. Miguel Baranda. Antes de despedirse, él le mencionó que al día siguiente partiría de regreso a su casa. Y tenía que salir muy temprano. Y le gustaría despedirse de ella. Acordaron verse en el mismo lugar a las siete quince am. Y le gustaría que se despidieran. Bueno. Un horario muy inusual para ella. Ya que ella siempre salía de su casa a las ocho am. Pero el chico le generó confianza y un destello de nostalgia. Al día siguiente, ella llegó puntual a la cita. Miguel la estaba esperando. Estaba a punto de darle la mano. Cuando el piso se sacudió. Cuando el piso se sacudió. Se escuchó una especie de estallido. Todos los edificios de la unidad Tlatelolco se movían como si fueran de papel. Muchos cayeron. El polvo inundó el ambiente. Los gritos de las personas se escuchaban por todas partes. Esa mañana del 19 de septiembre de 1985 a las siete diecinueve am. Ocurrió una de las mayores tragedias de la Ciudad de México. Ella volteó a buscar a Miguel. Él tomó su mano y le dijo. Corre. Corre. Ay, güey. Mira, mira. Yo también. No manches. Ay, mire, hice todo. Años más tarde, Rebeca en una visita al memorial del 68 en Tlatelolco. Encontró el nombre de Miguel Baranda. En una piedra. En memoria de los estudiantes caídos en el movimiento del 68. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en silencio solo dijo. Gracias. Corre. Mira, ve cómo estoy. Ay, güey. Mira. Ay, Dios. Ahí, ahí lo pueden ver. Miguel Baranda Salas, dieciocho años. Miguel Baranda es una persona real que estuvo en el movimiento del 68 para los que no sean de México. Fue un movimiento estudiantil, lo que les estaba diciendo al principio. Los revolucionarios, las personas que, los locos que entregan la vida por generar grandes cambios y que podamos vivir en un país, por lo menos, diferente con libertades. Gracias a ellos. Y regresó para ayudarla. Qué historia, ¿verdad? Qué tremenda historia. Uno de los eventos más importantes también. Y este texto, quien escribe la historia, nos los deja y dice en memoria de los caídos en el movimiento estudiantil de 1968 y las víctimas del temblor de 1985. Su memoria nos inspira a nunca olvidar. Sí. Nunca olviden. Nos tocó. Nos tocó a nosotros. Sí, mi mamá me cuenta unas cosas ahí. Sí, 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 sí. Híjole. A nuestros tíos así les tocaba lo del 68 y a nosotros nos tocó lo del terremoto. Uf. Sí, por eso nos pusimos así. Uf. No, qué gran historia, ¿eh? Qué gran historia, qué barbaridad. Este... Esta es de las historias de Fermex. Espero que les haya gustado muchísimo. Me encantó. Me encantó mucho. Y la música, el instrumental, de Erick Urtapilleta. Para darle. Es la alarma sísmica. La alarma sísmica. Así es. De hecho, es la alarma sísmica. Oye. Siempre pone a uno en alerta cada vez que la oye, ¿no? No, son unos eventos impresionantes, ¿eh? Pasan tantas cosas en México. Y se ha repetido tres veces en la misma fecha. ¿Cómo estos eventos trágicos, dolorosos, súper potentes hacen como una cicatriz en la realidad? Así es. Y sus ecos se repiten y se repiten y se repiten y siempre se mantienen en la memoria. Las personas que ahí dejaron la vida. Muchísimas. Muchísimas. Familias, héroes, dolor. Qué barbaridad. Es impresionante. Vamos, este... Si... Mira, bueno. A ver. Para que respiremos. Para que respiremos. Antes de ir a la siguiente pausa. Yo todavía les voy a contar una historia. Pero... ¿Les parece bien si vemos unas evidencias? Sí. ¿Quieren ver unas evidencias? Solamente les voy a pedir un favor a todos en casa. Apaguen la luz. Apaguen la luz. ¿Tú ya apagaste la luz? Apáguenmela. No, que sí, la apagaste. Ah, ayer. Qué bueno, pero si no, no las apagan. Vamos a... Por favor, en casa, apaguen la luz. ¡Ay, se metió un bicho! Yo casi no le tengo miedo a los bichos. Y tengo una evidencia de bichos. Tengo una evidencia de bichos, eh. Por favor, así... También, todos los que están acá, estas evidencias, necesito que les presten mucha atención, porque están bien interesantes. Se los juro que están bien interesantes en casa. Apaguen la luz. De verdad, están bien interesantes. Vamos a ver esta primera. La número 6. Antes de que me la pongas, antes de que me la pongas. ¿Has visto esos videos donde le apuntan con un láser a estos ovnis que graban en la noche con cámaras infrarrojas de visión nocturna, por así decirlo? Sí. Hay algunas que claramente se ve que son... Son aves. Son patos que van en formación. Otros que se confunden porque parece que se están moviendo en línea recta y no son aviones, son satélites. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Porque responden o hacen movimientos imposibles. Vean, este me encantó. Fue grabado en Big Bird Lake, California. Escuchen y vean este video. Oh, aquí hay otro. Mira, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves? Va rapidísimo, va rapidísimo. Mira, ve. Y ve lo que pasa. Mira, 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 mira. ¿Viste? Sí. ¿Ves? Sí. Es un flash. Sí. Es un flash. Es un flash. Ese movimiento no lo puede hacer un objeto construido por el hombre. Va de nuevo, va de nuevo. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien el objeto. No solamente le responde, se detiene. Le contesto. Le contesto. Este movimiento. Después de hacer el flashazo. Sí. Y se mueve. Impresionante. ¿Cómo que le contestó? Sí. O como, oye, me estás este... Ya me lampareaste, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Bájale tus saltas. A veces me quedo pensando. ¿Serán seres vivos? O sea, no una nave tecnológica, sino una nave pero viva. Tiene como un movimiento... ¿Como un sensor? Como un ser. ¿No? Así como cuando se mueve de repente de golpe. Es muy impresionante. Mira, vamos a ver una vez más. Chécate. Luz apagada. Muy bien Sam Herrera. Muy bien. Llegaron los bolillos. Mira, 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 mira. ¡Wow! Este movimiento es impresionante. Ahora, vamos a dejar de lado los ovnis a los extraterrestres. Vámonos. Aquí. ¿Algo más paranormal? Una persona. Yo ya revisé todo su TikTok. Y aparte como que no le interesa mucho. Pero en alguno de sus TikToks cuenta. Compra... Le gustan los videojuegos y... Muñequitos así de como... Caballeros del Zodiaco, etcétera, ¿no? Como a muchos nos gustan como este tipo de cosas, esos juguetes. Aunque ya somos adultos y tenerlos, ¿no? Y me gustan los peluches. Bueno. Compra un muñeco que es un arlequín. Y comenta en uno de sus... De sus videos. Que se mueve. Se mueve solo. Y entonces le dicen... ¿Por qué nunca lo grabas? Y tiene un solo video donde se mueve. Vamos a verlo. Muñeco arlequín que se mueve. Fíjate. Ahí está el muñequito. Ahí está el muñequito. Creo que... Creo que puedo verlo aquí. Dice que cree que se va a mover. O sea, que parece que lo vio que se movió. Mira. Ahí está. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Como que estaba asomándose así, como que viendo. No es anuncio de Switch, ¿eh? Pero fíjate, es como que se da cuenta de que lo está grabando. Y se... Primero, es que como que se mueve tantitito al principio, pero el siguiente movimiento... Pero si ya después... Es como que es muy notorio, ¿no? Mira, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. No, sí se movió. Sí se movió. Ok. Vamos a ver, yo les dije que había evidencia de Nahuales, ¿cierto? Sí. Chéquense esto, chéquense esto. Nahual en Sierra de Concordia, en Sinaloa. Pero, ojo, antes de que me lo pongas, les voy a dar el contexto para que lo entiendan. Solamente así conseguí el video. Solamente así conseguí el video. Es una grabación de pantalla de la persona a la que se lo mandan por WhatsApp. Y la historia es la siguiente. Van dos chicas, dos hermanas, van caminando por un camino. Perdón, por el plenasmo, el burro te quedó aquí. Sí, pero es que, literal, ellas piensan que hay un burro que viene caminando. Ellas dicen que lo que vieron era un burro, pero piensan que es un Nahual. Porque una de ellas le está haciendo la grosería del dedo a la otra. Y entonces comienza a grabar con su celular a su hermana, diciendo, te voy a grabar y se lo voy a enseñar a mamá para que vea que me estás mostrando el dedo, mira, bla, 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 bla. Eso es lo que se escucha en el audio, así que no es importante. Fíjense en el burro. Vamos a ver. ¿Lo viste el burro? Sí, una sombra. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. Fíjate, fíjate, fíjate. Ahí está abajo la imagen del burro. Lo que parecía que era un burro, ahorita que lo volvamos a ver, fíjate, no es un burro, es como una persona. Sí. Velo, tal cual. Tiene hasta los zapatitos, hasta de hecho parece un arlequín. Hasta parece un arlequín. Ahora vamos a ver nuevamente el video y ustedes me van a decir si esto es un burro. De hecho, si se escucha el audio, el burro prieto dice que en ese tramo ya habían visto varias veces al burro. O sea, como que siempre se les cruza el burro ahí. Pero ¿cómo en dos patas? Pues, no sé. Ahorita lo van a volver a poner, ahorita lo van a volver a poner. Ahí está. Fíjense, 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 fíjense. Es una personita, ¿no? Sí. Es una personita. Bueno. Ahora, este que viene, este que viene, este video que viene, me etiquetaron un montón, pero así un chorro de veces. Un chorro de veces. Y lo tuve que ver dos veces y entonces lo edité para que vean el chaneque. Esto ocurre en Veracruz. En Veracruz, en un rancho. Están ahí, este, me parece que están apagando un fuego. Y de repente se alcanza a ver un chaneque. Para los que no sepan, los chaneques son estos como duendes chiquititos. O alushes. Más o menos, parecen más como personitas, algo así, medio raro. ¿No? Los chaneques. Vamos a ver este video de un chaneque en un rancho en Veracruz. Sí, están apagando como fuego, ¿no? Sí. Y es casi al final, cerca de la piedra. Mira, sí, están como apagando el fuego. Ahí están los... ¿Lo viste, lo viste? No. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Ahí va de nuevo. Ahorita lo van a ver. Es justo al final cuando se apunta el señor. Ahí está, ahí está. Ah, sí. ¿Ya lo vieron? Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo en cámara lenta. Y sale corriendo. Ahí está. Es más, vamos a verlo una vez más. Vamos a verlo una vez más. Ahí está. Estaba como atrás del árbol y luego salió corriendo. Como una cosa chiquitita. Mira, velo, velo, velo. Déjalo, déjalo correr, déjalo correr. Ahí está. Ahora vamos a ver otra vez el video original. Fíjense, es justo cuando al final gira la cámara y está el señor parado del árbol y atrás de él, pues una cosa micro diminuta que se mueve. El chaneque. Ahí va. Anda de chismoso viendo cómo están apagando el fuego. Ay, gracias. Está chistoso, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver esta última evidencia. A ver. No estoy para jumpscares ahorita. No es jumpscare. No es jumpscare. Se los juro, se los prometo. De verdad. Que no se puede reír. No es. Pero, pero, hay muchas cosas que nos dan terror. Cuando vi este video, dije, ¡Chin! ¿Para qué lo vi? Voy a tener pesadillas en la noche. Imagínate esto. Una familia que vive así como en un rancho, en un pueblo, escuchan ruidos en la noche en donde tienen a sus gallinas y todo esto. Ay, qué miedo que fue. En donde escuchan a sus gallinas y todo esto. En donde tienen a sus gallinas. En el gallinero tal cual. Entonces va con el celular a ver qué es lo que produce el ruido. No manches. Vamos a verlo. ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo pueden vivir así las gallinas? Entre ratas y cucarachas. Lulú, voy a tener pesadillas. Qué horror. Ay, ¿lo puedes volar a poner con audio, por favor? Está bien chido. Ay, pero ¿cómo se empiezan a meter en las paredes? Mira, 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 mira. ¿Ví cuántas son? Y las gallinas como si nada. Es que aparte la ataca una pinche rata. No manches. Ay, ¿ví cuántas son? Lulú. Ah. Mira, hasta me sudan las manos de verlo. Me sudan las manos. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah. Ratatouille. Ah, sí. Ay, ya. Pero hasta sudaste. Sí, no, no, no. Yo veo azucarachas así. Ay, no manches. Oigan, este... Si eso es de verdadero terror, se los dije, se los dije. Vamos a la última pausa y regresamos con lectura de cartas y la historia. La historia. Que se llama La decisión. Uy. Cuando tomamos decisiones importantes. Vamos a esta pausa, ahorita regresamos y leemos muchísimos mensajes. A ver. 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 Él soñaba que estaba en una olla de agua hirviendo y que sentía que el agua le hacía chicharrón la piel, ¿no? Guau. Y que después alguien lo sacaba para comerse. Lo que le pasaba es que de repente cuando veía a una mujer así, se perdía. Entonces se le podía quedar viendo a la mujer como bastante incómodo y lo que pasa es que él se empezaba a imaginar dos cosas. Ajá. Una, teniendo relaciones con ella y otra, comiéndose. No manches. Y en este caso, cuando la ven en el suelo, tiene una necesidad de acercarse y decirle te amo. públicamente salía en televisión hablando de que era un can*** y lo que había hecho y este es mi libro. ¿En libertad? Ajá. Exactamente. no manches. Y yo me acuerdo que agarraba a uno de mis sobrinos. Entonces yo aventaba a mi sobrino y me agarraba esta entidad de oscuridad y con una garra me agarraba de la cabeza y me hincaba. Y de repente fallece. La niña. Y el papá queda una depresión terrible. Y imagínate a la gente esa niña que tanto estaba ayudando ya no más. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a la noche paranormal de Podcast Paranormal. Oigan, este... Ay, qué bueno. Perdón, es que se nos olvidó cargar el video. Ya lo dejamos para que todos lo vieran. qué distinta es la noche paranormal con agua, ¿eh? Sufro. Sufro. A ver, díganme algo, díganme algo. Si ya hice el esfuerzo de venir hasta acá, manejar, Ah, no es cierto. Óyelo, óyelo. No me puedo permitir ni media cerveza, Lulú. Ya te dije que una sin alcohol. No, me van a regañar todos. Ya me voy. Pero cerveza sin alcohol si hubieras podido tomar. Cerveza sin... Sí, pude haber podido tomar, pero ya no la tomé. Es que está tomando antibiótico todavía. Antes de que pasemos a las preguntas, porque si te parece bien, este... no sé si les parezca bien. Quisiera leer la última historia. Es que está buena. Está buena la historia. Les voy a poner un pequeño contexto. Sale. Porque se llama La Decisión. Ah, Karen. Ahí está. Gracias, gracias. Yo sé. Ahorita preguntaron algo aquí en el equipo. Y es una de las cosas que yo he platicado muchas veces contigo, Lulu. O también lo he platicado con Isabel, lo he platicado con mi mamá. La gente casi siempre tiene las mismas preguntas. O sea, hacia las cartas. De hecho, yo he hecho esa misma pregunta. Voy a reconciliarme con mi pareja. Voy a volver a tener una pareja. Es como que estamos diseñados para amar y ser amados. Estamos diseñados para eso. Pero las relaciones conllevan un grupo de decisiones muy importantes para que las cosas funcionen. Así es. Les voy a contar la historia de Manuel. Manuel ya era un hombre nuevo, atento y amable. pero meses atrás la relación con su mujer era insoportable. Todos los días la relación con su amada esposa Camila era cada vez peor. Era un campo de batalla. Las discusiones y reclamos una constante las palabras que salían de sus pocas hirientes. Era como un hogar donde se lanzaban flechas envenenadas y eso había golpeado fuertemente la relación entre los dos. Camila añoraba aquel hombre dulce y amoroso. Ese hombre que había sido Manuel cuando se conocieron. anhelaba volver a ver el brillo de amor en sus ojos. Un gesto tierno. Algo nuevo en la habitación. Recordaba con tristeza aquel momento cuando frente al altar de la iglesia ambos se habían jurado amor eterno. Pero las cosas cambiaron. El amor parecía que se había desvanecido en un tormentoso mar. La mayor dificultad de su matrimonio era la incapacidad biológica de Manuel para tener hijos. Esa condición biológica lo había golpeado. Ahora estaba en una cruda y dolorosa realidad. La frustración había sido tan grande que llevó al deterioro de la relación. era como un veneno que se infiltró en sus vidas y terminó envenenando incluso los momentos más dulces que compartían. Las discusiones fueron en aumento volviéndose cada vez más intensas y amargas. Sin embargo una noche Manuel tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo para siempre. decidió convertirse en un hombre mejor en un mejor esposo por el bien de su amor por Camila. Desde esa noche todo se calmó. Manuel se transformó en un esposo cariñoso y amable. Se esforzaba en platicarle cómo había sido su día. le compraba ramos de flores frescas y le contaba sus historias e ideas fascinantes. Él pensaba que todo estaba volviendo a los días de felicidad en su matrimonio. Camila en una aparente calma parecía escucharlo atentamente. Parecía mirarlo directamente a los ojos como si escuchara atenta cada palabra que él decía como si le importara. Sin embargo había un pequeño detalle que ahora molestaba mucho a Manuel. Era un detalle que amenazaba con romper la tranquilidad de su hogar. Un detalle terrible y aterrador que no podía ignorar por más que lo intentaba. Ese detalle era el olor fétido que emanaba el cuerpo inmóvil de su esposa Camila desde la noche que tomó la decisión. que historias hay historias de terror hay ya no me duele nada estoy muy contento estoy muy contento de haber venido a la noche paranormal oigan y como como les había dicho pues bueno vamos a intentar porque hay muchas preguntas y no siempre se pueden responder todas es imposible tratamos de hacer lo mejor que podemos yo sé obviamente pues le tenemos que dar preferencia a las que se mandan con super chat pero vamos leyendo otras que nos van mandando por aquí por allá y este algunas que de repente vamos a tener también como que se puedan mandar a través de redes sociales este Marianita se va a encargar de eso y le pedí a Lulú que pues al menos una vez cada cuatro semanas o algo así viniera pero aún así aunque vaya a haber lectura de cartas que hubiera contenido ¿no? para que todos nos podamos divertir entretener y aterrorizar en las noches paranormales mira ¿ya tiene? si ya tiene ¿y cuándo se va a romper al puerquito? híjole no creo no creo que se vaya a romper no creo que se vaya a romper pero es que me gusta mucho pero ahí se va llenando se va llenando muy bonito sí está bien bonito es un puerco alien puerco alien este oye vamos a a leer las preguntas ¿va? y yo voy a mandar saludos y más a ver te quedaste en Kendra Foster ¿verdad? ¿sí? ¿pero ya la habías leído su pregunta? sí ok entonces voy a esta ah mira dice Alexia Sepúlveda hay saludos antes ah ok ahorita leo los saludos dice Alexia Sepúlveda dice Fepo ayer fue mi cumple y te mandé un correo mi nombre igual que aquí ay caray es que Alexia discúlpame te mando un abrazote te mandamos unos Feporazones espero que la hayas pasado súper bien lo que pasa es que ahorita estamos en los correos de finales del año pasado porque se juntan muchísimos entonces los vamos sacando conforme podemos y vamos a llegar más adelante estamos haciendo todo lo posible para adelantarnos adelantarnos por eso es que lo que vieron de los ovnis era de agosto y septiembre y yo acabo de terminar los de octubre y noviembre o sea nos falta diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo para llegar perdón pero vamos poco a poco es que son muchos correos son muchos correos te pido una disculpa pero este así estoy yo también dice Joel Olivares Ortiz bonita noche Fepo y Luru les mando un abrazo encantado de ser parte de esta comunidad ah ah pero ya leíste la pregunta ok gracias y tengo por acá otro que dice Jessica Soberano hola Fepo antes que nada espero que te recuperes muy pronto gracias perdón la baba y a ver si me puedes mandar un Fepo Corazón mi cumpleaños es el lunes no tendría mejor regalo claro que sí Jessica Soberano te mandamos unos Fepo Corazones feliz cumpleaños pásala súper súper bien va a estar hasta con no sé si te gusta criminalmente pero va a haber estreno así que pues feliz cumpleaños y te lo espero que te diviertas y te guste muchísimo Jesús Rodolfo Robledo Ponce ah esta era una pregunta mira bueno dice Jesús Rodolfo Robledo Ponce mejorará la situación en mi trabajo ya lo habían leído no sí sí ah qué bueno muy bien ahora And que supongo que es Andy o bueno A-N-D o I en inglés And dice hola Fepo y Lulu deseamos que te recuperes pronto muchas gracias te enviamos buenas vibras tengo una evidencia que grabé hace tres días de un ovni ¿a dónde le envío? por favor al correo Fepo arroba podcast paranormal punto com aprovechando les voy a les digo que voy a estar revisando también en estos días que todavía tengo que se supone que tengo que seguir haciendo este reposo home office sí voy a estar revisando también redes sociales me voy a meter al grupo de Telegram a Discord a Facebook para ver en todo lo que lo que me hayan etiquetado o hayan mandado me voy a tratar de poner al día y de hecho ya vi que hay un grupo que dice Podcast Paranormal YT o algo así como YouTube con el logo anterior del podcast y estaba vi que estaba ahí Johanan Díaz Johanan ese no es el grupo del podcast porque veo que que nada más ahí se van a a tirar hate todos ese no es ese no es este lo reporté pero bueno si quieren este pues ahí como como dicen tengo una playera del documentalista igual la voy a regar en en este me la regaló Inri el documentalista la voy a regar en lo que dice pero más o menos la frase dice así el odio produce odio el amor todo lo demás entonces si ustedes quieren odio y producir más odio pues váyanse a ese grupo horrible que está ahí pero este y si no tenemos los grupos bonitos los buenos los chidos donde está la gente bonita pues buenísima onda no no si bonita no porque yo a todos los veo bonitos y bonitas entonces ahí está bueno eh que pasó yo siento que 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 me operé y me hice 15 años más viejo ay yo pensé que iba a decir de verdad no se hizo cirugía plástica eh más o menos o no pues se hizo abdominoplastía más o menos me arreglaron pegadita pegadita la panza más o menos me arreglaron mi tuch su tuch para los que no saben tuch es ombligo en maya es el ombliguito en maya ahí está ahora sí voy a voy a ay 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 ya no sé dónde nos quedamos ah sí este ya lo habíamos leído alex laurent ah no ya lo ah del examen de la universidad sí ya ya pasó ya pasó un saludo roxana cortés dice hola fepo y lulu quisiera saber si este año tendré pareja aquí está su fecha de nacimiento creo que ya pero dice saludos y abrazos desde progreso pronta recuperación para ti fepito gracias aquí se quita ah sí esto ya se había leído de canadá eh el de que si le estaban haciendo algo a su mamá ya lo leyeron ya también ay pues me dejaron aquí ah sí es que yo estoy estoy leyendo repetidos perdón 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 siempre me pasa discúlpenme ah caray ah ya ya vi porque la regué perdón discúlpenme discúlpenme así pasa con los en vivos eh no es en mala onda ni nada es que también es que Terca me volvió a mandar todos otra vez yo echando la culpa Terquita aquí no me odies ok tengo uno aquí te voy a leer rapidísimo quiero saber si mi esposa va a quedar embarazada este año esa es la pregunta si 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 ok tengo una aquí de Vanessa no voy a decir su apellido te lo voy a leer y luego voy a leer la pregunta vale ok ok nace el mismo día obviamente diferente año que lo ingresan al hospital no está claro si falleció el día de su cumpleaños o qué pasó lo que quiere saber es si él está bien si está bien y de hecho está muy bien está muy bien no se equivocó JJ Benítez con su libro estoy bien Elizabeth Medrano quiere saber si tendrá otro bebé aquí está su fecha de nacimiento sí 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 uy este te voy a leer el nombre de la persona y su fecha de nacimiento ok a ver pregunta Gibran dice mi mamá tiene casi dos años en cama y los doctores no encuentran nada le hicieron un trabajo debe traer un amarre ahí así necesita revisarse bien ¿verdad? ok Elena Tiz saludos Lulú y Fepo quisiera saber si las cosas van a mejorar pronto para mi familia ya que actualmente nos ha ido muy mal sí ah qué bueno qué bueno sí muy bien ahí está ok Elizabeth te mando Elizabeth Medrano te mando un fuerte fuerte abrazo gracias ya leímos tu pregunta pero muchas gracias muchas gracias bueno este está a ver a ver qué te nace a ti Lulú ok Vicky Ramírez nos manda el siguiente mensaje hola te sigo desde casi el principio muchas gracias por eso Vicky no escribo pues me gusta escucharles tengo mis experiencias cuídate mucho y que te mejores pronto ¿podrían las cartas darme algún mensaje? bendiciones saludos de Jalapa Veracruz es decir lo que sea que le digan las cartas a Vicky Ramírez gracias con Mendoza me dice que te mejores Fepo gracias estamos leyendo la pregunta de Vicky Ramírez que es una pregunta muy muy abierta que actúe siempre con mucha inteligencia que se fije bien cada vez que tome una decisión que no lo haga con el corazón que lo haga con la mente ok ok que le haga caso a la razón así es Juan Mendoza muchas gracias muchas gracias me mando que me mejore te voy a leer otra pregunta uy por mucho tiempo uy ahí está Juan mucho tiempo Crisi hola quisiera saber si obtendré la casa de mis sueños y donde contacto Lulú para una lectura a Lulú es bien fácil Lulú arroba podcast paranormal punto com ahí le mandas un correo y así contesta más rápido no como yo perdón si si la vas a conseguir ah yo quiero hacer una pregunta pero tengo que sacar la carta y así verdad tengo que sacar la carta y así pues o sea es una pregunta compleja pero es que es que no o sea si lo digo como que voy a voy a a spoilear algo entonces tengo algo en la cabeza es un proyecto muy importante creo yo que es muy importante pero es muy peligroso creo yo es el enfoque que yo le quiero dar a eso no es un proyecto de negocio nada más para que sepas o sea tiene que ver con todo esto pero no es un proyecto de negocio no es como como decir ah voy a hacer otro podcast o un programa no no para nada para nada es algo que creo que es importante para la humanidad pero no sé si el enfoque es el correcto debo seguir por ese camino te puedes acercar ya el mago tienes en tu mesa todo para poder llevar al éxito y conseguir lo que quieras ojalá ojalá sí ok ángeles carmona por favor necesito saber si el dolor de espalda es algo malo debo de hacerme una limpia o es algo que debo atender más a profundidad con mi médico ya no puedo dormir con el médico con el médico luego luego salió ¿verdad? sí ángel carmona con el médico gloria lo del recupérate pronto fepo feperas saludos a las morras malditas lulu ¿qué práctica o ritual es mejor para la abundancia? ¿la de la canela o la de la sal? saludos y un abrazo desde california la canela canela a ver hazme un favor este te lo voy a dejar de tarea la próxima semana podemos o sea nos puedes dar un tutorial de cómo hacer por ejemplo una limpia de casa o algo pero que sea como como muy muy positivo porque he visto por ejemplo hablo de estas y luego me empieza a salir en tiktok y en todas las redes sociales que pon un vaso de agua abajo de tu cama y que este pétalos de rosas y no sé qué tantas cosas pero siento que que no sé no vaya a ser algo que luego me enferme o nada más desperdicie este termine matando flores nada más porque sí ¿me entiendes? sí o sea algo que sea como como práctico y que podamos hacer en casa que nos ayude para limpia de casa pues para limpia de casa para limpia de malas vibras a lo mejor dos o tres cosas que te parecen que son como muy importantes ok que podamos podamos practicar ¿no? en casa y que no sean brujería que esté todo en la mano como limpia yo me acuerdo que por ejemplo había algo que no me acuerdo qué es que huele bien raro amoníaco ah supongo que es amoníaco que luego le echaban con no sé qué cosa éter y con eso trapeaban de adentro hacia afuera y bla 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 para los negocios sobre todo lugares donde entra mucha gente ¿no? así es como estéticas y cosas así porque además no nada más dejas la vibra sino dejas literalmente parte de tu así es de tu persona y entonces tienen que limpiar así para que se vaya todo lo malo para afuera ¿no? así es ok si nos ayudas con eso la próxima estaría buenísimo claro Dulce Hernández Moreno Lulú ¿podré viajar fuera del país pronto? Dulce Hernández Moreno ¿me llevas? y sí por favor eso debería decirle dependiendo de las respuestas que sí me llevas de la justicia dice que sí que me tiene que llevar sí dice que sí ahí está wow este mil mil besos Fepo mire aquí tengo una pregunta difícil eh MC ahorita le voy a leer el nombre porque voy a leer voy a leer la pregunta sin leer el nombre y ahorita te digo el nombre de la persona ok espero me puedan ayudar no encontramos a mi abuelo desapareció hace un año y aquí está su nombre y su fecha de nacimiento entonces la pregunta es hay que ponerla en contexto ¿verdad? la pregunta o sea no saben dónde está y yo creo que quieren saber cómo está cómo está cómo está exacto te voy a decir el nombre el nombre el nombre el nombre dilo cómo es no ya no está ya no está ok este Mars Foxy no voy a decir tu nombre le voy a leer la pregunta y esta discúlpenme todos solamente la voy a leer en privado perdón pues sí sí ok Mars Foxy hay que buscarla hay que buscarla pero dice que sí en algún momento de la vida se va a acercar wow ok ok esme casasola este es interesante dice lulu ayúdame por favor hace como cinco años me trataron de extorsionar como no pagué el dinero me dijeron que nunca sería feliz con ninguna persona y económicamente me ha ido muy mal es brujería es le mandaron un maleficio a ver le mandaron un maleficio que puede ser no exactamente brujería sino simplemente el odio así exactamente dirigido exactamente como el mal de ojo y esas cosas así es se tiene que quitar la sugestión porque primero también lo está programando ajá y luego con alguna limpia de de espojo ok 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 esa está bien Daniela Esquivel Delgado hola lulu y fepo fepo deseo que tu salud se estabilice gracias les abrazo un abrazo para ti también lulu mi emprendimiento será fructífero en la ciudad de méxico tampico u otro lugar su emprendimiento es que está mal la pregunta dice mi emprendimiento será fructífero Daniel Esquivel Delgado si si y yo te voy a responder la otra pregunta la respuesta es si es que se confundió aquí pero dice que si me va a conocer algún día si claro que si vivimos en el mismo planeta en la misma en el mismo continente y además en el mismo país así que seguro que si el mundo es muy pequeño ah ah bueno ese también kevin dice gracias fepo y lulu tendría que hacer algo para ver a mi abuela o simplemente dejar que el universo fluya que tu mejor es fepo y las mejores vibras gracias es que no hace rato hice una pregunta no de su abuela no me acuerdo cual fue pero cual sería bueno ahí está como el consejo tendría que hacer algo para ver a mi abuela que lo intente si se va a llevar una buena sorpresa órale órale muy bien Isabel Arriaga me otorgarán la prórroga en la universidad si si ok a mi siempre me dan miedo estas preguntas las sufro mucho este Eric me puedes volver a ayudar acá ahí está voy a descansar un momentito ahora vuelvo ahora vuelvo me quedé aquí perdón muchas gracias a todos muchas gracias les quiero mucho ya saben que a partir de ese momento ahorita van a haber puras preguntas y ahorita mandamos saludos gracias ya está hola hola de nuevo hola Eric otra vez un segundito vale vale ok va la pregunta dice quisiera saber si a mi actual pareja lo están trabajando y si nuestra relación va a mejorar si lo están trabajando y si puede mejorar siempre y cuando se quiten el trabajo que tiene perfecto ok les voy a leer la pregunta dice quisiera saber si esa persona es mi verdadero padre ya que él como mi mamá ya fallecieron y ni cómo preguntarles si es si son si es su padre va la siguiente pregunta está empezando ok la pregunta era creo que finalmente habría algo o no sé pero cuando hablo con alguien de frente en la esquina de mi ojo miro rápidamente gente caminando como si fuera un flash ¿crees que ya abrí mi don? si está empezando ok les leo la pregunta dice le di información mía a un brujo y me hizo creer que me ayudaría me amenazó con que si no le daba más dinero él me haría un mal trabajo quiero saber si es verdad si hay que tener mucho cuidado con eso wow que fuerte entonces sería Les leo la pregunta, es, quiero saber si mi papá está delicado de salud desde hace más de cinco años y por más que le hacen análisis médicos no le encuentra nada, quiero saber si le hicieron algún trabajo. Sí, sí hay trabajo ahí. Gracias. Les leo la pregunta, bueno, está aquí en el chat, dice, mi suegra está enferma debido a una operación de cadera y por exceso de anestesia los doctores dicen que tiene inflamado el cerebro, ya hizo dos años, ¿no será otra cosa? No, no, es un problema médico. Perfecto. Se bloqueó, ¿se lo pueden pasar a propósito? Denos un segundito que se bloqueó el celular. Ah, por cierto, un saludo a todos, a todas, a todos. Ok, mira, nos dice, hola Fepo y Lulu, me encanta el podcast, muy interesante y claro que tengo anécdotas que me han sucedido, ojalá pueda contárselas pronto. Mi pregunta, ¿llegarán mis papeles este año? Israel. Israel. Yo creo que a principios del próximo. Ok, te leo la siguiente. Les leo la pregunta, dice, quisiera preguntar si es tiempo de comenzar un negocio con mi hermano y si es posible preguntar si tiene algún bloqueo. Sí tiene él un bloqueo y sí puede empezar el negocio. Ok. Ok. De salud, está bien. Ok, les leo la pregunta, dice, estoy embarazada y quisiera saber si puedo, pueden decirme el género de mi bebito y quisiera saber si está bien de salud. ¿Ya les respondiste? Sí, está bien. Que si está bien de salud. El género, tendría yo que tirarle las cartas así completas o que sea concreta en si es niña o es niño. Ok. Como ya saqué muchas. Sí, 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 sí. Ya se me quedaron los, ahora sí que los géneros allá. No te preocupes, te paso otra. La pregunta es, ¿va a llegar más trabajo si le ponemos más ganas o estamos limitados? Por supuesto, que hay que ponerle más ganas y sí va a llegar más trabajo. Poniéndole más ganas llega más trabajo. Perfecto. Les leo la pregunta, quisiera saber si mi carrera actual es el camino que debió de seguir o le sigo buscando. Tienes muchas dudas. Hay muchas dudas ahí. Está dudando con respecto a la carrera. Yo creo que es el tiempo de que tome una decisión, si continúa o la cambia. Porque con tantas dudas ella está muy insegura. Ok, pero, ok, perfecto. Podría buscarle por otro lado, porque no se siente muy a gusto con esa. Y es una decisión propia. Perfecto. Te leo la siguiente. Les leo la pregunta, quiero saber cómo me irá en lo sentimental este año. Con mucho éxito. Con mucho éxito, perfecto. Ok, la pregunta es, quisiera saber si tenemos los caminos cerrados. Ella solita se los está cerrando con la mente. Ok. O sea, hay que ser positivos para luchar por lo que quiere y que las cosas se empiecen a dar. Perfecto. Les leo la pregunta, ¿por qué últimamente veo una sombra como siguiéndome y me llega un olor fétido y hay ruidos en mi casa? Hay que hacer como que una lectura más abierta con bastantes preguntas para llegar a una conclusión. Posiblemente sí pueda traer algo arrastrando de tiempo atrás. Ok. Ok, les leo la pregunta, quisiera saber si me han hecho algún trabajo de brujería. Aparentemente sí. Les leo la pregunta, quisiera saber si mi abuelo paterno aún vive, ya que no lo conocí yo y ni mi papá. Bueno, pues aparentemente sí vive aún. Ok. Ok, nos dicen, ¿llegará el amor este año? Así es. Les leo la pregunta, público. Les mando muchos saludos y un abrazo. Una pregunta para Lulu, quisiera saber si la medicina es para mí, porque es lo que deseo estudiar. Tiene en su mesa todo, todo para conseguirlo, que lo haga de corazón. Qué padre. Ya escucharon a Lulu. Claro que sí. Ok. Ok, les leo la pregunta, dice, quisiera saber si nos darán la visa a mi hija y a mí. Nos dijo doña Lulu que sí. Que claro que sí. Les leo la pregunta, ¿habrá divorcio o sigo casada? Son dos preguntas y es muy contradictoria. Claro. Si nos vamos a la primera, si habrá divorcio, sí va a haber crisis. Les leo la pregunta, ¿mi mamá quiere saber si el juicio legal que está en proceso saldrá a su favor? Con mucho trabajo y mucho sacrificio, pero sí. Ok. Si hay un don, debe de ser muy fuerte, pero hay que controlarlo porque por eso le está dando miedo, porque es oscuro. Ok, les leo la pregunta. He visto cosas raras, fallecidos y almas. No siempre me suele pasar. Tengo un don y ¿por qué les tengo miedo? Ya no respondió. Muchas gracias, Lulu. Les leo la pregunta. Tengo una pregunta, mi papá David mañana sale de una operación. Tengo miedo porque mi mamá falleció de la misma operación. Sí va a salir bien y hay que echarle muy buena vibra. Si le mandamos aquí... Bien positiva. Le mandamos muchas vibras aquí, desde aquí. Perdón, les mandamos una genkidama aquí de parte del equipo. Les leo la pregunta. ¿Este año cambiaré mi centro de trabajo a algún municipio? Sí, sí hay movimiento. Hay cambios. Perfecto. ¿Cómo me da el amor, la economía y la salud y en mi trabajo en mediano plazo? Primero hay que quitar un bloqueo. Primero hay que quitar un bloqueo que él tiene porque por eso está estancado. Es un poco complicado contestar qué es lo que tiene su hijo, porque eso realmente lo puede diagnosticar un médico. Claro. Pero... Les leeré la pregunta al chat. Dice, buenas noches. Mi hijo de un año no sabemos qué tiene de salud. Por favor, ¿nos puedes ayudar? He ido varias veces al hospital. Hay que pedir otras opiniones. De otros aspectos. De otros aspectos. Así es. Les leeré la pregunta. Dice, ¿me gustaría saber si voy a casarme y tener hijos con otra mujer un poco más joven? O sea, ¿estás casado con una mujer grande o qué? No, no nos dio contexto. Digo, sí se va a casar. Sí se va a casar. ¿Y va a tener hijos? Pues es que como son varias preguntas... Qué difícil, ¿verdad? Sí. Porque le generan dudas a las cartas para las contestaciones, mira. No salen las respuestas de inmediato. Porque son confusas las preguntas. Así es. Pero sí se va a casar. Sí se va a casar. Perfecto. Ok, les leo. Recién me quedé sin trabajo. Quisiera saber si me aceptarán en uno nuevo que acabo de aplicar y si me irá bien. No hay que poner todos los huevos en una canasta. Así es. En algo. Hay que seguir buscando. Claro, hay que seguir buscando. ¿Pero en este? Pues es que no me ha contestado todavía, o sea... Todavía no te contesta. Posiblemente sí, pero después de mucho tiempo. Claro. Entonces hay que seguir buscando. Por cierto, ¿te acuerdas que una vez te contacté? Así es. Justamente hoy nos avisaron que se resolvió algo de... Ah, qué buena. De lo que te pregunté. De felicidades, qué bueno. Y antes de eso, igual la otra pregunta que hasta nos bromeó fue, ¿recuerdas? Sí, sí. Igual lo logré concretar. Ah. Estuve hasta ahí y regresé. Felicidades. De verdad, en serio, de verdad que Lulu es impresionante. Sí, sí se pudo. Sí se pudo. Yo ya había perdido las esperanzas. Y se dio. Y se dio, de verdad. Y muy bien. Qué bueno. Qué gusto. De verdad, muchas gracias. Nada más denos un segundito porque estamos... Este, aquí entre... Se bloquea y desbloquea el celular. Y nuestro enfermo favorito está aquí. ¿Listo? Ya me corrieron. Ya viene bien abrigadito. Sí. Si lo vieran ahorita, no, hombre. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un ratito. Si no, ahí nos vimos. Tal parece que ya se va a dormir. Ah, parece. Va a ser la mime. La mime. Se está preparando para dormir. Ya me puse el gorrito, ahora sí. Es que tuve que llegar porque me llegó una notificación de que YouTube se dio cuenta de que estaba Eric y ya desmonetizó el video. Apenas sale el enfermero maldito, nos caen los strikes, oye. No, es cierto. Muchas gracias. Oigan, este... Les voy a pedir un favorzote porque todavía faltan un montón de preguntas. Faltan un montón de preguntas. No podemos leer tantas, tantas preguntas en un en vivo. Voy a terminar de leer estas que están aquí. Lo siento, lo lamento muchísimo. Sobre todo porque el día de hoy, lamentablemente, pues yo ya me tengo que retirar. Yo ya me tengo que retirar. Tengo que tomar una medicina al rato. Y se supone que debo de estar acostado. Entonces... Se supone. Se supone. Le prometí al doctor que solamente iba a estar dos horas, pero pues ya llevo tres. Muchas gracias a todos. Voy a terminar de leer los que ya están y va a regresar Lulú. Va a regresar Lulú. Va a regresar Lulú. Para que, si les surge, contáctenla directamente a lulu. Y va a regresar como en un mes, ¿no? Como una vez al mes. Sí, sí, sí. Como una vez al mes. Entonces, les voy a pedir de favor, de favor, que ya no vamos a seguir con las preguntas ahorita. Solamente con las que ya quedaron registradas. Yo sé que muchas personas quieren tener ya respuesta de muchas cosas. Pero pues, este... No vamos a acabar. No. No vamos a acabar. Y que me tengan paciencia porque, la verdad, no puedo atender a tanta gente diario, ¿no? Yo creo que se entiende. Y yo, de entrada, yo te lo agradezco muchísimo. He recibido muchísimos mensajes. Me acabo de dar cuenta, hoy que estuve revisando el episodio del martes, que hablé también de una cuestión ahí que tiene que ver con las cartas que leíste. Y así. O sea, varias, varias, varias. Bueno, o sea, hasta... Hasta el doctor me dijo, oye, que le mande un saludo. Este, oye, no, ya... De que fui y que regresé. Oye, qué buena onda. Este, me encanta. Está súper padre eso que hace tu mamá y tu prima. Y todos los demás, ¿no? Está súper padre. Y, bueno. Al final es este... Si podemos apoyar en algo con un granito de arena, pues lo hacemos, ¿no? Así es. Lo hacemos. Así es. Y si Lulú trae un costalota de arena, ponlo todo, chihuahuas. Creo que ya el costal ya se está rebosando. Ay, que no le tengo que decir cosas para que se ríe. Ya, perdón, 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 perdón. Su pastilla para el dolor. Es que no lo puedo... No, ya me tomé la de la... Para que no se me inflame el estómago. Hombre, es que... Híjole, ¿te digo una cosa? Bueno, ¿les cuento algo? Este, bueno, me operaron una vez cuando yo estaba chiquitito. Creo que tenía dos años o algo así. Dos años. Obviamente no me acuerdo. Obviamente no me acuerdo. Pero ahora... Yo pensé que nada más te dormía en la mitad del cuerpo. Y antes de que te pongan la inyección... La arraquia. Ajá. Te dicen, ah, mira, este... Como que una cosita blanca, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda con eso, no? Y me dijo, no, es para que no sientas tan feo todo lo demás. Y yo dije, ah, ok. Y en ese momento, así como que... Les dije, bueno, con permiso me voy a dormir. No, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Le digo, es que... Pues no sé, me dio mucho sueño de repente. Me dijeron, no, no te puedes dormir. Tienes que estar consciente. Y yo, pero es que tengo mucho sueño. Es por lo que te acabamos de poner. Pero tienes que estar consciente. Entonces, según yo, estaba consciente. Ah, tenía que hablar. Según yo, estaba consciente. Pero yo estaba en Saturno. Sí. Sonámbulo. Estaba padrísimo en donde estaba. Recuerdo que de repente como que regresaba a la realidad. Porque escuchaba el... Así hasta como que te mueven. Y yo así de, ah, caray. Y veía las luces sotas. Y yo preguntando cosas así bien, soberanamente raras. Así de, oye, ¿y estas las construyen aquí en la tierra? Así. La tecnología, ¿no? Y de repente me decían, paciente. Este, puje, puje. Y yo dije, en la torre. Te dije que fue un parto normal ahí. Puje. Y además le pusieron rachia. Eso fue un embarazo. Ay, no puedo reír. Puje. Es que me decían que pujara. Porque además tengo video de eso. Lo voy a borrar. No se vaya a filtrar un día. Qué asco. Este, tengo... Es un video donde se ve, pues, ya sabes, con las pinzas así abierto. Y como te ponen una malla abajo del músculo para que no se vuelva a salir la tripa de la hernia. Pujas para que se cercioren de que quedó todo muy bien. Y me dice, cuando salí, o sea, ya después de que ya estaba como más o menos consciente. Este, me dicen, me dice, ¿quieres verlo? Y yo le dije, no. Pero, dijo. Y me dio mucha curiosidad. Y lo vi. No sé, rarísimo ver cómo estás por dentro, ¿sabes? ¿Una tripa? Pues... ¿Una bola o qué? No, o sea, se ve como los músculos y así como... Ay, no sé. O sea, qué asco. Qué asco. Pero, este... Nadie me cree que... Tu bebé. Nadie me cree que tuve que pujar durante la operación. Nadie me cree que tuve que pujar. Ya, perdón. Este, verdad. Ay, no, ya, manches. El bebé chau, güey. Ya. Perdón. Ya, 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 ya. Ay, güey. Ya está. Este, es el día que di a Lucie. La Luchito. Es más, voy a terminar de leer estas. Y... Eh... Te voy a... Te voy a... Yo a ti te voy a leer el Alien. Puedes hacer la pregunta que tú quieras. Uy. Puedes hacer la pregunta que tú quieras. Y este, y la respondo. Y es más, a Eric que me... Que estuvo ayudando por aquí. A Lalo y a Marianita, que también están chambeando. Tú no estás chambeando, estás ahí nomás. Les voy a... Ustedes pueden hacer una pregunta, ¿va? Y yo la voy a decir aquí. A ver, ¿quién quiere hacer primero su pregunta? ¿Tú? A ver. Ok, adelante tu pregunta y luego ya terminamos con esta. Quiero saber si ya se va a resolver un trámite que tengo de una casa. Ok, a ver. Sin duda alguna. ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. A ver. ¿No voy a casar con Isaac? Mariana preguntó. Isaac, ¿estás ahí? Isaac. Corre. Ah, perdón. Preguntó, preguntó Mariana si se va a casar con Isaac. Dice, sin lugar a duda también, ¿eh? Sí. ¿Tienes otra respuesta? Ah, se acuerda. A ver, Erick. ¿Me irá bien en mi nuevo proyecto? Pregunta a Erick que si le va a ir bien en su nuevo proyecto. Todavía no está decidido, dice. ¡Bora! Ándale. Pero se lo puedes preguntar a las cartas, ¿eh? Claro. Exacto. A ver, Lalo. Vas. Me voy a embarazar en los próximos tres meses. Pregúntale a Lalo si se va a embarazar en los próximos tres meses. Entonces, yo así le jugué al valiente a las cartas y di a luz hace unos días, ¿eh? Ahí está. A ver. Dice, of course. Y acabo de ver que subiste tus fotos en el gym, así que cuidado, ¿eh? Ponte faja. Ponte faja. Usa protección, por favor. Ok. Ahora sí. Vamos a terminar de leer estas. Ahí está ya. Mira. Aproveché para pintar mis uñas. Al fin. Pues sí, pues se está acostado en la cama como no va a poder. No, ahorita, ahorita, ahorita que estaba ahí sentadito. Estaba ahí sentadito. Este. Muy bien. Emily Martínez tiene una pregunta acerca de su esposo. Pero te voy a leer el nombre del esposo primero. Quiero saber si le va a ir mejor económicamente pronto. No tan pronto. O sea, hay que hacer ahí algo para que las cosas avancen. Avancen, avancen. Muy bien. Y hay un poquito de bloqueo por ahí. Eso te va a dejar de tarea. ¿Cómo quitar esos bloqueos? Creo que es muy importante. Cambiar la mentalidad a positiva. Pero nos cuentas bien así. Algo que podamos hacer como en casa, ¿no? Ok. O sea, es que incluso hay como ejercicios. Yo también te voy a ayudar. Yo tengo uno por ahí que me gustó muchísimo. Que tiene que ver con los sigilos que aprendí con Pau. Y también otros que ya había visto antes en otras cosas. O sea, que tiene que ver con el secreto y más. Yo digo que es mentirle a la vida hasta que te lo creas. Como tú formas parte de esa realidad, pues se construye lo que pides tal cual, aunque sea rarísimo. Claro. A ver. Marisol Lorenzo pregunta si tendrá trabajo pronto. Pronto. Sí. Eso, chihuahuas. Intentamos poner, porque por ahí vi que pusieron una pregunta. No una pregunta. O sea, decían que pusiéramos una cámara para que se vieran las cartas. Lo intentamos, pero no se pudo. De hecho, la vez pasada también. Entonces, ya le pedí a Lalo que se invente ahí un aparato, un artilugio para que lo logremos. Y me dice que el lunes vamos a hacer nuestras pruebas. Yo creo que sí se va a poner después. Karina Poema Cap Cotalla. Muchas gracias por tu apoyo. Te mando un abrazo. Gracias. Julissa Soto. Uy, la voy a leer aparte. Está preguntando acerca de la salud de su esposo, pero te la voy a leer aparte. Julissa, estamos respondiendo a tu pregunta. Controlado, sí. Puede estar estable mucho tiempo. Ok. Celestes Crazy Life. Muchísimas gracias por tu apoyo. Te mando un abrazo tote. Un abrazo tote. Gracias. No lo dijiste ni mensajito, pero te lo agradezco muchísimo. Omar Aguirre, Fepo, mi madre cumpleaños y es muy fan de tu trabajo. Mándale un saludo, porfa. Se llama Flor Ojeda. Claro que sí. Flor Ojeda, qué bonito nombre, además. Te mandamos unos feporazonsotes. Gracias, gracias por estar aquí. Y, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que todos estos buenos mensajes y buena vibra que llegan desde varios puntos me han ayudado muchísimo. Ya ven que estoy aquí tres días después de la operación, 15 días tenía que estar acostado y ya estoy aquí sentado. Además, ya estás hablando mejor. Sí, ya. En principio estabas como tu voz fatigada. Ahorita ya. Es que tenía mucho, yo creo que tenía mucha presión de cuando veníamos, el tiempo, si todo iba a salir bien. Estaba como muy, yo creo que mi mismo estómago estaba como así. Tenso. Entonces estaba como doloroso. Sofocado estabas, pero ahorita ya te oyes. Sí, ya. Ya estoy mejor. Ahí está. Ok, te voy a leer otro que es Hablando de Todo Podcast. Quiero saber si tengo algún trabajo. Gracias. Gracias, gracias, Harris. No. No, no tienes trabajo, no tienes trabajo. Entonces, ¿sus planes se van a concretar? Tiene un plan. Poco a poco. Ah, mira. Poco a poco. Poco a poco, sí. Caminando, sí. Échale ganas, hermano, échale ganas. Ahora sí, Celeste, nos dejó un mensaje. Ahora sí. Ok, te lo voy a leer. No, no creo que pase nada. Dice, soy, su nombre sí. Quiero saber si mi familia y yo vamos a arreglar nuestra residencia en el 2024. Sí, la justicia. La justicia. Estos son papeles. Muy bien. Oye, Caro Jimé tiene una pregunta. Si me lo permites, o sea, la voy a, Caro, la voy a preguntar así, a ver qué nos dicen las cartas. Y dependiendo de eso, me gustaría decirte algo. Hola, Lulu y Fepo. Quisiera saber si la persona con la que estoy desde hace seis años es mi alma gemela. ¿Me puede enviar un Feporazón? Claro que sí, un Feporazón Zote. ¿Cómo no? No le puedo decir que es su alma gemela, pero sí tienen mucha afinidad y tienen mucha fuerza. Ahí está. Entonces, mira, hasta me ayudaron las cartas. Te voy a decir una cosa, Caro. No sé cuántos años tengas. Te ves muy joven. Ay, sí, ya todo veo joven, ¿no? Ya me siento. Es que después de la operación. Pero te voy a decir algo. Y esto es cuando, a veces cuando digo estas cosas, porque también me las estoy diciendo a mí. Cuando estaba bien joven, estaba, como decían, enamorado del amor. O sea, pensaba en la idea del alma gemela como una persona que el universo así dictaminó para ti. Pero nunca me había puesto a pensar la importancia de lo que significa el alma gemela. Tu alma gemela no tiene que ser forzosamente tu pareja. Puede ser un amigo, una amiga, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija. Así, tal cual. El alma gemela se supone que es una persona con la que compartiste algo súper importante en otras vidas. Y la vida te vuelve a poner con esa persona y te vuelve a poner con esa persona. Qué maravilloso si además es tu pareja. Pero creo yo que si no estás con tu alma gemela como tu pareja, no es algo malo. Claro. Es el momento de construir tu alma gemela para la siguiente vida. Vive cosas espectaculares con esa persona. Tú también, no nada más es que tú encuentres a tu alma gemela. ¿Eres tú el alma gemela de otra persona? ¿Mereces tener ese como estatus de alma gemela? Construye todo para que tú seas el alma gemela de alguien. Que te encuentre en esta o en la siguiente vida. Y que es espectacular. Creo que es más allá que solamente el amor entre dos personas. Un alma gemela. ¿No crees? No necesitas ser su alma gemela para tener un bonito matrimonio y ser feliz. Ah, claro. O soltería, chihuahua. Vane. Vane A. Desde Argentina. Dice, hola, Lulú y Fepe. Buenas noches. Tengo una pregunta urgente. Tengo una pregunta urgente. Así que, aquí voy a necesitar del apoyo de todos, por favor. Voy a necesitar del apoyo de todos. La pregunta urgente, te voy a leer su nombre y la fecha de nacimiento. Es cáncer, por cierto. Es cáncer, por cierto. Es su papá. Mañana saldrá bien de la operación. Saludos desde Argentina. Creo que ya la habían hecho, ¿no? Es otra, es otra. Vane A. Hasta Argentina. Sí, sí va a salir bien. Sí va a salir bien, pero... Va a tardar un poquito su recuperación, pero va a estar bien. Eso, justamente eso. Vamos, así como ustedes me ayudaron a mí, gracias, gracias por su buena vibra. Vamos a mandarle, por favor, muchísima buena vibra al papá de Vane hasta Argentina. En serio, mándale muchísima buena vibra. Primero, que salga todo bien de la operación. Y después, que tenga una muy buena recuperación. Ahí está. Uy. A ver, es una amiga. Es una amiga. Dice, espero que tu recuperación sea satisfactoria. Gracias. Claro que sí, vas a ver que sí. Ok. Te voy a leer la pregunta. Esta no la voy a leer así en público, porque es amiga mía. Ok. Sí se va a concretar. Sí se va a concretar. Pero por lo que veo va a ser como muy complejo, ¿verdad? Bastante. Problemático. Muchos problemas. Ok. Y lento. Hasta Colombia. Tú sabes quién eres. Gracias, gracias por siempre estar aquí. Mucha fuerza. Fuerza. Mucha fuerza. O sea, en tu camino se ve positivo para ti. Pero tú tienes que recorrer ese camino y está pesado. Así que métele muchas ganas. Muchas ganas. Ok. Hola, Fepo y Lulú. Me encanta el podcast. Muy interesante. Y claro, tengo anécdota que me ha sucedido. Ojalá pueda contárselas pronto. Mi pregunta. ¿Me llegarán mis papeles este año? Ay, qué bien. Mira. Sí. Buena onda. Buena, Buena Villarreal. Quiero saber si lo que le pasa a mi hija, ahorita te lo doy el nombre, es causa de algún trabajo. Ella se llama... ¿12 años? No, 22. ¿La pregunta fue? ¿Lo que le está pasando es causa de algún trabajo? No. No. Ok. Hoy... Ah, mira. Esta está buenísima, esta pregunta. Esta es para... Randelita. Saludos, Fepo y Lulú. Mi pareja cambió de trabajo y yo lo alenté a esto. A pesar de que familiares cercanos no querían. ¿Le va a ir bien en este trabajo? Le va a costar un poco de trabajo, pero sí. Le va a costar trabajo, pero sí le va a ir bien. Sí. A echarle ganas. Fuertísimo. Ok. Lulú hermosa, terminó una relación muy tormentosa de casi ocho años. ¿Voy a encontrar el amor verdadero o de plano me quedaré sola? Claro que va a encontrar el amor. Hay que echarle ganas. Ahí está. Cerrar ciclos y estar abiertos a lo que viene. Y tú le dijiste, mira, después de una tormenta, siempre llega la calma. Así que, así, así va a ser. Mira, qué bonito. Quien me regaló ese cuadro está aquí con nosotros. A ver. Oye. Sí, me acuerdo de ella. Gracias, gracias, gracias. Así que, tú sabes, ahí tengo el cuadro. Ahí tengo el cuadro donde está como una terquita alien. Y yo también. Ahí. Y una marianita alien. Mar. Hola, Lulú y Fepo. ¿Mejorará la situación con mi familia? ¿Operarán a mi papá pronto? ¿Saldrá bien? O sea, en general. Sobre su papá. La situación. ¿Quiere saber si las cosas van a salir bien? Hay que echarle muchas ganas, ¿eh? La situación sí va a mejorar pronto. El papá está delicado. Ok. Ok. Yo les mando muy, muy buena vibra. Mmm. Hola, soy Bat. ¿Me han hecho magia negra? Santería. Órale. A ver, aquí tengo otro. Esto es para... Mi hermana está embarazada. Su último embarazo la dejó en cuidados intensivos. Le dijeron que era peligroso otro embarazo. ¿Su parto saldrá bien? ¿Su parto saldrá bien? Sí. Ok. Con mucho cuidado, por favor. Hay que fijarse de todo. Cualquier síntoma hay que ir con el médico. Y con mucho reposo. Ok. Aquí tengo otra. Te voy a leer el nombre de la persona de la que quieren saber algo. Es Tere. Ok. Tiene dos preguntas, pero esta me parece que es mucho más importante. La otra dice, tendré una pareja estable y próspera pronto. Eso yo creo que queda totalmente en ti, Tere. Y yo confío en ti. Yo creo que sí. Pero esta pregunta me parece que es muy importante. Hola, Fepo y Lulu. Saludos. Me ayudarías a saber... ¿Quiénes a ver si está bien? ¿Quiénes a ver si está bien? Aparentemente sí. No sabemos dónde esté, pero parece que sí. Ok. Julissa, ya habíamos respondido tu pregunta, que es de su esposo. Sí, pero va a estar estable, pero hay que tener cuidado. Y si mejora la salud y economía... A ver, Julissa, es otra pregunta. ¿Tengo un trabajo de brujería? Eso no lo preguntó hace rato, no sé. ¿No? No, ahí está. Ahora sé que hay que echarle muchas ganas. Voy a estas últimas. Porque ya estoy... Ahora sí ya me estoy dando otra vez contra la pared. Hola, Lulu. ¿Podré arreglar mi estatus migratorio pronto? Marisol. Le voy a aprovechar para mandar el saludo a mis amigos y amigas de la Ciudad de México, a mis comadres y a Pipe Galán. Un abrazote. Gracias, gracias. Aún no. Aún no va a poder arreglar su estatus migratorio. Ya sabes, papeleos y otra vez citas y todo. A echarle ganas. Ok. Yo espero que sí te prueben tu trabajo, Gustavo, pero a ver. Hola, Fepo. Hola, Lulu. Quisiera saber si mi novia quedará embarazada este año. Sí. Pero, pero, dilo, dilo. Sí, pero hoy tienen que empezar. Sí, pero... Pero yo creo que casi a fin de año. ¿Sí? Sí. Órale. Andrés Galvis, muchísimas gracias por tu apoyo. A ver, el mismo Gustavo. ¿Me van a promover en mi trabajo a manager? Aún no. Todavía. Ok. Más adelante. Ahí está, mira. Ay, mira qué buena onda. Le mando un saludo a Gus Gus, que me acaba de mandar un mensajito por acá. Ahí están todos en la transmisión. Mira, está, está Lulu, está Michelle. Voy a bajar aquí el audio. Ay, mira, ahí está Brenda, Michelle, Pau, Poli, Teo. Miren, bueno, ustedes no pueden ver el video, pero, pero ahí está, ahí están todos viendo la transmisión. Qué buena onda, ahí está la comadre. Qué buena onda, qué buena onda. Los quiero mucho, les mando un abrazo, espero que se hayan divertido. Ahora sí, me puedes poner, ahí está, la casita del misterio. Hola, Gabriela Fonseca, hola, hola. Les mando un abrazote a todos. Este, dice Terquita, yo no estoy, pero Terquita, tú y yo ya nos vamos a conocer. Vamos a tener unos meet and greets súper chidos con la gente. Nos vamos a pasar bomba, vas a ver. Y te voy a llevar un montón de regalos que te han hecho. Tengo un montón de regalos tuyos y de lunita. Así que nos vamos a ver pronto, pronto, pronto. Este, ah, y, y antes de irnos, muchísimas gracias, de verdad. A Dulcecito Finecito, de parte de Angie Moreno, y a Chivispeda también, un besote. Gracias por estar aquí. Gracias a todos, gracias a todos. Échenle muchas ganas, échenle muchas ganas. Vuelvan ustedes que las preguntas, que sean como, por ejemplo, me voy a ir bien en la universidad, me voy a ir en el examen, me voy a ir en el trabajo, voy a conseguir ese trabajo, que no tengan que preguntárselo a nadie, a las cartas ni a nadie, ustedes determinen hacia dónde va su destino. Así es. De verdad, así como el toro ese que estuvo poseso, de verdad, así como el toro ese que estuvo poseso y perdió un cuerno, pero la señora estuvo ahí hasta que lo soltaron. Así, al toro no lo suelten. Claro que sí. Hasta que lo domen, tal cual. Aunque sea un toro poseso, no importa, no importa. En esta vida hay que echarle muchas ganas. Es una tontería ahorita. Y a reírte otra vez. Sí. Ya no me voy a reír, perdón. Ahorita hablamos todos en un superchat. Muchas gracias a todos. Gracias equipo, gracias por estar aquí. Prima, muchísimas gracias. Y aparte te quiero agradecer por... No, no, no. Mi prima me fue a llevar al hospital, me fue a esperar, le estuvo preguntando al doctor, fue por mí. Se metió en sentido contrario para que yo me pudiera subir fácilmente al coche cuando me dieron de alta. No, hombre. Tuve que firmar la responsiva. Tuve que firmar la responsiva. ¿Y yo qué culpa tengo? O sea, básicamente, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Aparte me está cuidando a Ebesita, a mi mamá, que le mandó un saludote. Y sí me dieron... Qué mala onda. Yo sé que me mandaste un beso, mamá, pero me dijo Lulú que era un bofetón. Así. Este, quiero agradecerles a todos porque además, además de todo lo que ha pasado, que todos los días les agradezco a toda la comunidad, de verdad, del fondo de mi corazón se los agradezco muchísimo y al equipo del podcast. Llegamos al fin, a medio millón de suscriptores en YouTube. Y la verdad... Felicidades. No, hombre, pues felicidades para todos. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué me dice a mí ese número? Siempre se ha dicho que los números no son importantes. Ese bebé trajo torta. Es que además, les voy a contar algo que es real. 100% real, no fake. Llegamos a los 500 mil mientras estaba yo en la operación. O sea, yo estaba en Saturno y una persona se estaba suscribiendo al canal en YouTube. El número 500. El número 500. El medio millón. El medio millón. Entonces, les debemos, por lo menos aquí en Mérida, les debemos un convivio con la gente para... Ya los estamos preparando, ya los estamos preparando. Lalo ya nos consiguió un lugar súper chido. Va a estar muy bueno. Les va a gustar porque más que una convivencia como los meet and greets vamos a hacer un espectáculo en vivo. ¡Wow! Que además, no lo vamos a transmitir. Solamente va a ser ahí, en vivo, para un grupo de personas. Vamos a buscar a los fans más grandes del podcast. Aquí en Mérida, que es donde nació, o donde vivo, vivimos la mayoría. Pero vamos a repetir esto en otras ciudades, con el tiempo. Que eso nos está ayudando Marianita. Van a estar... No, Maus. Es que así si nos hacemos pelotas, nos está ayudando Maus con eso. Y bueno, todo el equipo del Podcast Paranormal, que les agradezco muchísimo. ¡Fuf! Este martes, el capítulo con Reina Durán. Gracias a todos. Y pasen una excelentísima, excelentísima noche. Gracias. ¡Felicidades! ¡Saludos! ¡Bye! Perdón, 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 perdón. Es que, híjole, perdón. Me comí dos mensajes, y si no, qué mala onda, qué mala onda, qué mala onda. Y es una pregunta y un mensaje. Nada más, rapidísimo. Perdón, perdón, si no, qué mala onda. Dice Gustavo... Ah, no, este ya lo había leído, ya lo había leído. Pero sí, sí me comí dos preguntas. Me comí dos preguntas. Ah, ya no me las mandaron ni las vi. ¿Me puedes mostrar los últimos dos superchats? Ah, sí llegaron varias más. Ok. Ok, esa... Bendiciones infinitas, Tita Topita. Ahí dice su nombre. Quiere saber si le están haciendo algo. O sea, si le están haciendo un trabajo. ¿Me puedes poner la anterior? No. No le están haciendo trabajo. No te están haciendo trabajo. Pablo, MDO. ¿Va a llegar más trabajo si le ponemos más ganas o estamos limitados? Ahí está la fecha. Esa ya la habían... Ya la había... Ah, ya? Sí. Ah, ok, ok. Ok. Te juro que me pareció que habían... A ver, ese, ese es. Ah, ya la habían leído también. Ya la habían leído también. ¿Y la anterior? Ay, cuidado, Marfer. A ver, nunca había pensado si se le puede preguntar eso a las cartas. Hola, Fepito. Prima Lulú. ¿Hará erupción el Popocatépetl? Estoy relativamente cerca. Esto está bien difícil, ¿no? Pues cada año pasa lo mismo. Pequeñas, pero... Y no les mostré el video de... Ahí estaban, abajito. Ahí están esas dos. Mira, no contestan. Posiblemente sí, pero dentro de mucho tiempo. O sea, va a estar así. O sea, esté tranquila. Estemos tranquilos. Pero cuando puedas, pues te vienes a vivir acá al sureste. Está bien bonito. Andrés Galvis dice... Ah, no, muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Y tengo la última pregunta de la noche. Gus M.A. Felicidades por el programa. Gracias. ¿Cómo estará mi salud? ¿Bien o mal? Perfecta. Perfecta. Ok. ¿Ya? Solo tengo una pregunta. Y ya. ¿Tuya? Sí. Y con esto, antes de que me responda, terminamos, Lalo. ¿Vale? ¿Va a estar este año en el podcast paranormal Juan Andrés Salfate? Sí. Buena Betase. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo broadcasting. stereo.